Presentan La Mañana de Cada Día Cambia esa cara de espanto Que nadie se va a morir El cambio de horario de verano se mantiene, ojalá que así sea Se había presentado otra vez la ley, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es más tranquilo, vos sabés, ayer noté a la tarde a las 6 Es genial porque es mucho más seguro Para hoy pues termina a las 6 de la tarde Laboralmente hablando, ¿verdad? Sí, sí, la mayoría Entonces es como que salen de día y hay más seguridad La gente está esperando el micro, está caminando, está trotando O sea, es genial, me parece más seguro Sigue el día, ¿verdad? Que están saliendo de noche, que es distinto Aparte creo que hay también una diferencia Un poco de diferencia en el tema de la facturación Y eso también, así que bueno, vamos a ver Vamos a ver qué se da esta vez Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? En un ratito hablamos del clima Pero ya te digo, va a estar fresquito igualmente En estos días, ya los últimos Rasguños de este invierno Que ya se fue, ¿verdad? Pero no se quieren oír Así que vamos a ver qué pasa en un ratito Vamos a saludar a Aníbal ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo están todos? Hola, Pablo, hola Chiche Buen salud de la provincia Bueno, un placer compartir con ustedes este último programa de la semana Ah Pensé que iba a dar, ¿viste? Así cuando tirás esos avisos Y no le contás a él ¿Me salió bien, Peco? ¿Eh? ¿Me salió bien? Te salió bien Ah, bueno, bueno, bueno Estamos atentos igual Ayer una serie de allanamientos En el marco de un operativo antidrogas Que ya va a cumplir un año En este octubre El operativo Belia Y de esos allanamientos Uno tardó poco más de 12 horas Aquí cerca, en la zona de Villamorra Esta casa de cambio Y nosotros estábamos en pleno noticiero ¿Eh? Entramos del noticiero 24 horas con detalles De lo que era Estaba haciendo este allanamiento Encontraron un millón y medio de dólares En una caja paralela ¿A la pucha? Sí En un departamento contiguo Una oficina contigua Inmediatamente se reportaba el asesinato Primero de un Se decía de un pastor evangélico Sí, sí En Pedro Juan Caballero Había sido El acribillado El asesinado En Pedro Juan Caballero Es dueño Tiene la franquicia de esta casa De cambios De cambios en Pedro Juan Desde el 2009 por narcotráfico Va a ser suponer a una famosa llamada Quema de archivo Así mismo Así mismo Esto es lo más relevante de las últimas horas Y lo otro también Hoy conferencia de prensa Aduanas Un regalito Me dijeron que me trajeron algún Ah, sí, sí, sí Tú sabes que te trajimos un sandwichito Pero conmigo Está bien, está bien Me conformo Yo soy una persona Muy conformista En ese sentido Con que ese regalo está bien Bueno, bienvenidos a la mañana de cada día Hoy vamos a estar hablando Del partido de Paraguay Seguramente Paraguay juega a las 12 Juega al mediodía Vamos a estar hablando también De una nueva fecha Que arranca en la jornada A las 17 juegan Ameliano con Guaireña Y un poquito más tarde 19.30 General Caballero con Guaraní Mañana Debían haber jugado Libertad de Olimpia No se va a jugar Porque el partido se pospuso Justamente por los convocados En la selección Y el domingo va a ser El día en que jueguen Los punteros Nacional juega Un poco más temprano Y Cerro Porteño Cierra la jornada También el domingo Resultados que son interesantes Como para ver si la punta Se mantiene de a dos O si alguien termina Sacando alguna ventaja Muy bien Bueno, gracias Y más detalles En el bloque de deportes 7 y media Y para decirle a las 7 y media Que van a tener que aguantar Que estemos acá Porque ayer estaban muy felices Los dos Porque no estábamos Estábamos exteriores Vamos a ver qué pasa Bueno, vamos a ver Cómo se va a mantener El fin de semana Dale, dale Vamos al clima entonces Bien, vamos a hablar del clima Igualmente te cuento Que ahora en este bloque Vamos a hablar de hoy Y vamos a darte el detalle Por horas Es como para que vayas Ya saliendo de casa Preparado para hoy En pantalla Por favor 10 grados 6 de temperatura Tenemos a esta hora De la mañana Cuando ya lo veníamos diciendo Desde el lunes Es verdad que el viernes Va a bajar bastante la temperatura Y que íbamos a tener 10 grados Sí, se dio 0% de probabilidades de lluvias Con un cielo parcialmente nublado La humedad que alcanza los 80% La mínima que fue de 9 grados Y la máxima que va a llegar A los 23 graditos Así entonces va a estar La temperatura hoy Vamos a ver también En el transcurso de las horas Cómo va a estar el tema Así las temperaturas A ver Arrancamos a las 8 de la mañana Ya con 16 grados 19 grados Para las 10 de la mañana 22 grados Para las 12 del mediodía 23 grados A las 2 de la tarde Que se mantiene A las 4 Sí, hasta las 4 Y luego 19 grados A las 6 de la tarde Y una baja de temperatura Bastante interesante Así que abrigarse Igualmente Si vas a venir tarde De la oficina O si te vas a quedar por ahí También abrigarte Con más razón Este fue el bloque De meteorología Belia Busca desarticular Un esquema Transnacional Del tráfico De drogas Encabezado por Miguel Ángel Servín Alia Celular Quien actualmente Está preso En este local Allerado Estamos viendo en imágenes Se encontraron Escondidos Un millón y medio De dólares Más Varios otros documentos Y elementos Probatorios Al mismo tiempo A la misma hora En Pedro Juan Caballero Asesinaban a tiros A quien sería Uno de los propietarios De esta casa de cambios Las noticias Nos llevan hasta alto Para nada Hasta Hernandarias Para hablar de esta situación De una mujer Que en este caso Extorsionaba al sacerdote Una mujer fue detenida En una entrega Vigilada por parte Del personal De antisecuestros De la policía nacional La misma intentó Extorsionar a un sacerdote Para no divulgar Una relación sentimental Que mantenían entre sí La detenida Fue identificada Como Carmen Carolina Ferreira Bogado Quien requirió Cinco millones De guaraníes Al religioso Intervino el fiscal Alfredo Torres Esto ocurrió En Hernandarias Y vamos a hablar También de algo Que sucedía en limpio El asalto A una despensa Se llevaron Veinticinco millones De guaraníes En quince minutos Ya no sé Qué voy a hacer ahora Con estas palabras Una señora Del barrio Villa Jardín De la ciudad De Limpio Sentenció su situación Luego de ser víctima De motochorros El esfuerzo De veinticinco años De trabajo Le fueron despojados En sólo quince minutos Que duró El ataque De los malvivientes Agridulce aniversario Del club General Díaz Ayer Vecinos Y simpatizantes Del club Lejos de festejar Los 105 años De vida Institucional Volvieron a tomar Las calles Recordemos que General Díaz Llega a este aniversario Sin una cancha Donde el equipo Pueda relucir Su historia Los aficionados Volvieron a tomar Las calles De Luque Para manifestarse En repudio A la subasta Del predio Por poco más De veinticinco mil Millones de guaraníes Poco más De tres millones Y medio De dólares Exigiendo la devolución Del mismo Apuntaron Contra la dirigencia Actual Y Alejandro Domínguez Titular De la Conmeón El defensor Del pueblo Miguel Godoy Contra atacó Y presentó denuncia Penal Ante el ministerio Público En contra De las diputadas Katia González Y Celeste Amarilla Las acusa Por los delitos De simulación De hechos punibles Y denuncia falsa El defensor Del pueblo Accionó Después de las denuncias Realizadas por Las parlamentarias En la sesión Del miércoles Cuando refirieron Que Godoy Envió gente A pedir datos De sus vehículos Para implantarles Drogas El juicio De Godoy Se discutirá El lunes En la Cámara De Diputados Bueno y atención Que para las próximas Elecciones nacionales No habrá multa Por no votar Senadores aceptaron El veto Del Poder Ejecutivo Y el proyecto Popularmente conocido Como muerte civil Esto no prosperó El documento Tenía la intención De establecer multas Por no ejercer El derecho Al voto En comicios De esta manera La iniciativa Queda sin efecto Alguno Vamos a hablar Del arroyo El arroyo Morotí Que bueno De Morotí Solamente le queda El nombre Miren estas imágenes Un arroyo Dejó de ser cristalino Para convertirse En un vertedero De basuras Y foco De alimañas Está en el barrio Santa Ana Y los pobladores Están hartos De quejarse A la comuna Vamos a otro Dato En menos de 24 horas Fíjense Esa persona Falleció La que acabamos de ver En el video Del circuito cerrado En menos de 24 horas Ocurrieron Dos accidentes De tránsito Sobre la avenida Madame Lynch En la entrada Del grupo Habitacional Aeropuerto Los vecinos Piden semáforos En la zona Esquina peligrosa Sobre Madame Lynch Este es el otro accidente Mucho menor Al que vimos Primeramente En donde repito Lastimosamente Una persona Motociclista Perdiera la vida Carmen Marín Será miembro Del directorio Del Banco Central Del Paraguay Ayer los senadores Le dieron El acuerdo Constitucional Para que la Ex viceministra De Economía De Hacienda De Hacienda Recibe el nombramiento Carmen Marín Contó con el apoyo De 31 senadores Bueno y en Naranjal En este caso Una cerda Rompió un récord Tuvo 32 lechoncitos Esto es algo Muy inusual Compartimos las imágenes Porque Paraguay Así registró El récord nacional De 32 lechones Nacidos Vivos De una cerda El insólito Parto animal Tuvo lugar En la granja San Bernardo De Naranjal Departamento De Alto Paraná Y vos sabes Que en tu celular Vivís cosas grandes Y momentos gigantes Momentos históricos Y lo mejor Es poder compartir Todo con quienes más querés Por eso llegó La monstruosa cantidad De gigas de Tigo Disfruta de llamadas Ilimitadas Y más gigas Con la mayor cobertura Acercate a una tienda Tigo O ingresa A tigo.com.py Tener todo contigo Te conviene más Y Chía Galeno Cuida tu corazón Y aparte te da un aporte Extra de energía Claro que sí Porque es Omega 3 y 6 Es un producto 100% natural Paraguayo como vos Desde la siembra Y el aceite Hasta la producción De las cápsulas Es totalmente producido En nuestro país Y es una cápsula Sin sabor Ni olor A pescado Re fácil de ingerir Chía Galeno Tiene muchos beneficios Reduce el apetito también Ayuda a las personas Que sufren estreñimiento Previene la oxidación celular Mejora el funcionamiento Del sistema nervioso central Y aparte Desde venta libre En farmacias Así que ya podés probar Todos sus beneficios Chía Galeno El del corazoncito Bueno Atención Que hoy vamos a tener Un programa cargado Hoy vamos a estar Celebrando la fiesta De las colectividades Acá en el programa Vamos a tener Un montón de visitas Desde lo que van a ser Las personas representantes De esta fiesta Hasta en la cocina Cocina alemana Vamos a estar teniendo Hoy en la mañana Algo rico Delicioso También vamos a estar Teniendo varios enlaces En señas tomas De la asunción escalada Y tenemos que hablar De que hoy es el día Internacional En lenguaje de señas Exactamente Personas que trabajan Y que logran interpretar Lo que uno está mencionando Vamos a hacer los aplausos Entonces por el día H H I C A B C D E Así va Chiche Ay Chiche Ay No Julina Es un nombre Es lo único que aprendí Gracias a la gente Teletón Yo no sé Nosotros en el colegio Aprendimos Ya dijiste Chiche enseña Y corte como es Así sería H I C Te voy a decir Corte H E Y corte Me resulta tan difícil Pero otros dicen Que es sencillo Si O sea Imaginate para el ritmo Y la velocidad Que hablamos nosotros Tener que hacer así El lenguaje de señas Es un arte Una habilidad Y una sensibilidad Bueno Así que le mandamos Un saludo grande A toda esa gente Que realiza eso Y que también Los canales apoyan Este tipo de comunicaciones Muy importante también Eso aplauso Exactamente Claro Aplauso para ellos Para los canales Bueno Vamos al corte Justamente Dale Mi señor Cinco de la mañana, cuarenta y nueve minutos. Hoy también es el Día Internacional contra la Trata de Personas y Explotación Sexual. En este 23 de septiembre. Así es, a recordar entonces todos los días que se conmemoran hoy en esta fecha. Por supuesto, enfermerías que son muy importantes. Me sigue sorprendiendo la claridad que estamos teniendo a esta hora de la mañana. Esto la semana pasada era de noche todavía. A mí ya me entusiasma, ya me apura todo, ya se viene el calorcito. Llegamos o no llegamos al verano, chiche corte. Sí, Paola, usted ya llegó al verano desde hace varios veranos. Ya llegó, los otros tenemos que estar remando todavía. Yo sigo poniéndome campera para tapar. ¿Qué se están riendo ahí? Se cayó todo ahí. Estamos compartiendo mate. Así que el domingo que viene tenemos el cambio de horario. El domingo que viene vamos a tener oportunidades de adelantar los relojes el próximo domingo 2. ¿Los atrasamos? No, nos adelantamos. ¿Adelantamos? Claro, ahora deberíamos de estar en el nuevo horario ya a las 6.50. 6.50 sería así. Así que, bueno, linda claridad que ya estamos teniendo. El día está fantástico. A disfrutar del viernes. Vamos a disfrutar. Bueno, y vamos a ver las noticias también para hoy. A ver, ¿arrancamos con eso? Bueno, vamos a las imágenes de lo que fue el allanamiento. Uno de los tantos allanamientos del día de ayer a esta casa de cambios, Panorama, en el barrio Villamorra de Asunción. Este operativo arrancó cerca de las 8 de la mañana, terminó poco después de las 21 horas. Fueron a buscar documentos, pero terminaron encontrando ocultos un millón y medio de dólares, producto supuestamente de lavado de dinero. Supuestamente, a través de esta casa de cambios, la organización encabezada por el actualmente preso, Miguel Ángel Servín, alias celular, estaba lavando dinero. Y después, lo más coincidente y llamativo, busquen el calificativo más adecuado, era asesinado Wilfrido Arce Cáceres, pastor de la Iglesia del Cielo, quien aparece como uno de los dueños de esta casa de cambios en Pedro Juan Caballero. ¿Después de esto fue? No, al mismo tiempo, se estaba ejecutando el allanamiento y al mismo tiempo también. Ahí está la fotografía del pastor, quien estaba yendo junto con la esposa hasta su culto. Le interceptaron unos sicarios, lo bajaron del vehículo, lo apartaron de la señora y le dispararon en un par de ocasiones en la cabeza. Ocho balazos dice que recibió, siete en la cabeza y uno en el cuello. Así, literalmente, como dicen, lo aseguraron, lo ejecutaron. Bueno, escuchemos al fiscal Isaac Ferreira. Probablemente hoy vamos a tener conferencias de prensa explicativas acerca de este caso y no hay que descartar que se abra otro proceso investigativo, otra causa penal también. Pero escuchemos lo que decía el fiscal Isaac Ferreira acerca de este importante hallazgo porque no solamente encontraron plata en efectivo en distintas denominaciones y en distintas monedas, no solamente en dólares, sino también acerca de las varias evidencias encontradas en este sitio. Hubo detenidos porque cuando llegó la comitiva, un par de funcionarios, un par de empleados de esta casa de cambios trataron de eliminar algunos elementos. Hemos encontrado la suma de 820 mil dólares. También la suma de casi... En total, entre reales, pesos, dólares, americanos, encontramos la cantidad de 1.500.000 dólares, más o menos. Y que creemos y estamos por buen camino en el sentido de que no hay un sustento en cuanto a la contabilidad que podría tener. Pero eso, hemos verificado a priori y primariamente respecto a esa situación. Ahora bien, por demás está decir que hemos encontrado numerosas evidencias, documentos, títulos de propiedad de la ciudad de Pedro Juan Caballero que hacen al sustento y al fundamento de lo que vinimos a encontrar. Hemos ordenado la detención de cuatro personas del local. Vamos a analizar la conducta de los mismos. La línea investigativa es que esta casa de cambios tiene la matriz en Pedro Juan Caballero. En este momento también está siendo allanado por el fiscal Osvaldo García. Hemos encontrado también muchísimos documentos que hacen a la investigación, no en la casa de cambios, sino en un local contiguo, colindante a la casa de cambios. Se ha allanado panorama, cambios y fe cambios en Pedro Juan. Básicamente no hemos encontrado lo esperado, pero posteriormente hicimos un pedido a la doctora Rosarito Montanía e hicimos un tercer allanamiento aproximadamente a las seis más o menos y se ha encontrado una gran cantidad de evidencias. Así entonces hablábamos de una de las noticias que vamos a seguir ampliando también. Bueno, hablemos ahora de Shell antes de ir a la pausa, porque Shell ya te trae esta promo que todos los fanáticos de los autos estaban esperando. Una promo que genera la colección de Shell. Esto ya está disponible desde el día de hoy, así que puede ser un fantástico viernes coleccionando justamente estos autos que son a control, son a batería. Bueno, en los autos más queridos y más potentes, la colección de autitos de Shell. Cuatro autitos a batería con control, Bluetooth y que se pueden manejar con el celular directamente. Hoy lo podés llevar por cargas de 150.000 guaraníes en combustible más 50.000 guaraníes. Si ganás Shell V-Power, podés elegir entre el Ferrari, Fórmula 1 o el modelo que más te guste. Ahí estás viendo en pantalla los cuatro modelos disponibles. Además, con tus cargas podés ganar un viaje para dos personas para vivir una experiencia exclusiva en el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos que tiene Shell para vos. Esta es la nueva colección Shell. Coleccionalos todos. Tenés desde autos de Fórmula 1, de Gran Turismo, tenés también autos de Rally. El auto de Rally es el de Domínguez. ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿En serio? El comercial también lo van a ver a Domínguez participando con su hija. Realmente es una gran promo que se vino con todos. Son 150.000 guaníes de combustible que ya va para el tanque de tu vehículo y le sumás un 50.000 en efectivo y vas a poder llevarte cualquiera de estos autos. Las baterías vienen aparte. O sea, por un lado están las baterías y por el otro lado los autitos a batería. Dato importante, si es que no sos tan fan de este tema de los autos y de la colección, podés ir al Gran Premio de Sao Paulo. O sea, son dos promos en paralelo, son dos premios fantásticos que te da Shell para que vos puedas participar ya mismo de estas promociones en todas sus estaciones del País Pau. Así es, mirá qué lindo el amanecer. Está hermoso el día. Me encanta. Está genial. Está como para hacer exteriores hoy. Ojo, nosotros vemos ahí y dices, ay, qué lindo, qué lindo, pero está fresquete igual. Fresquete, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que salir a abrir ahí. 10 graditos. 10 grados para arriba hay que salir a trabajar, 10 grados para abajo deberíamos todo hacer desde la casa. Sí, home office. Bueno, vamos a hablarte de Actron porque un dolor puede interrumpir tus mejores momentos y vos podés aliviarlo con Actron porque sus cápsulas blandas actúan rápidamente cuando más lo necesitas. Actron, rápida acción, alivio que no seas esperado. Bueno, tres minutos para las seis de la mañana y en tres minutos viene Pau para darte todo el pronóstico a nivel nacional para que sepas cómo va a estar este fin de semana y para que puedas disfrutar esto que es el primer fin de semana de la primavera. En tres minutos viene que, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo decía el grupo? No, vos. Por eso, a las seis. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Estaba tomando Marte con los muchachos y llegaste vos Con esa sonrisa tierna y ojos grandes en corazón Me gusta con tu cabello y esa forma de caminar Por sus paraguayas lindas princesas Buenas,君! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, está bajando la temperatura, ¿eh? Nosotros que pensábamos que iba a ir subiendo 9 grados 8 no más allá de esa hora. Bueno, así estamos arrancando 6 y 1 minuto. Buenos días a los que se despiertan a las 6 de la mañana. Prenden ya en televisor y arrancan su jornada con nosotros. Que la pasen bien, que tengan un lindo viernes. Vamos a hablar del clima presentado por Apple Sim. Bueno, vamos a ver entonces en qué momento del día vamos a tener la máxima. ¿Cuál va a ser la máxima del día? Así que todo esto ahora. Y se hace la magia. Y ahí está. Tenemos 9 grados 8 de temperatura. Ahora mismo se despejó el cielo. Está súper, súper lindo como ya estábamos viendo. Las imágenes del fondo. Así que bueno, cielo despejado por el momento. 0% de probabilidades de lluvias. Hoy no llueve, ¿eh? 85% la humedad. La mínima es la que estamos sintiendo de 9 grados. Y la máxima es que va a llegar a los 23 graditos. No va a subir tampoco demasiado la temperatura. Pero 23 grados no nos podemos quejar, ¿eh? Bien, vamos a hablar del detalle de las temperaturas por hora. Así que vamos a contarte que a las 8 de la mañana vamos a llegar a los 16 grados. 19 grados para las 10 de la mañana. 22 grados para las 12 del mediodía. 23 grados desde las 2 de la tarde hasta las 4, ¿eh? Y 19 grados, ahí empezamos a bajar nuevamente a las 6 de la tarde. Así entonces va a estar el detalle de la temperatura por hora. A ver, vamos a ver mañana cómo va a estar el clima. Mañana sábado, ya fin de semana, muchas cosas que hacer igual, ¿verdad? Bueno, esta va a ser la temperatura. Mañana vamos a tener el cielo parcialmente nublado. 24 grados será la máxima y 11 grados será la mínima mañana. 0% de probabilidades de lluvia. No se esperan lluvias para mañana. Y 40% también la humedad. Esto será entonces el clima de mañana. Vamos a ir al recorrido a nivel país a ver en las principales ciudades de nuestro Paraguay cómo va a estar el clima. También, qué lindo cómo se ve, ¿eh? Bueno, Concepción, cielo parcialmente nublado, 13 grados de mínima, 24 grados la máxima en Concepción. Seguimos con Pedro Juan Caballero, cielo parcialmente nublado, 11 grados de mínima, 21 grados la máxima en Pedro Juan Caballero. Seguimos con San Pedro, que nos presenta hoy 13 grados de mínima y 24 grados la máxima con el cielo parcialmente nublado también. En Coronel Oviedo tenemos el cielo despejadito, hermoso. 11 grados de mínima, 22 grados la máxima, haciéndose esta en Coronel Oviedo. Ciudad del Este, 10 grados de mínima, 21 grados la máxima y el cielo despejado. Hermoso también en Ciudad del Este, lindo para ir a pasear. En Encarnación, también hermoso. 10 grados de mínima, 21 grados la máxima y el cielo despejado. Lindo para ir a la costanera de Encarnación. En Pilar tenemos el cielo despejado, 11 grados de mínima, 23 graditos la máxima. Hermoso Pilar está hoy, ¿eh? Vamos hasta otro punto, Fuertolimpo. Cielo parcialmente nublado, 17 grados de mínima y 24 grados la máxima para hoy en Fuertolimpo. En Mariscal Estigarrivia, cielo parcialmente nublado, 15 grados de mínima, 24 grados la máxima en Mariscal Estigarrivia. Y seguimos con Pozo Colorado, que es la última ciudad que presentamos. 12 grados de mínima, 25 grados. La temperatura ideal alcanza Pozo Colorado, 25 grados y el cielo parcialmente nublado. Así va a estar entonces el interior del país. ¿Pero cómo van a estar los siguientes días? ¿Quieres saberlo? Y te cuento el extendido. ¡Ya! No, el domingo. A ver, el domingo tenemos 65% de probabilidades de lluvias dispersas, 16 grados la mínima, 23 grados la máxima para el domingo. El lunes, mira qué lindo. 12% de probabilidades de lluvias, el cielo parcialmente nublado, 15 grados será la mínima, 27 grados la máxima. ¡Ay, me encanta cómo se está poniendo, eh! El martes sí que tenemos 20% de probabilidades de lluvias, cielo parcialmente nublado. 17 graditos ya la mínima, 28 grados la máxima. Mejoró bastante de lo que creíamos que iba a ser la próxima semana. Ahí el vientito cambió y nos trajo mejores temperaturas ya para la próxima semana. Así que usá ya ahora ese pulver, todas esas cosas que te compraste y no pudiste usar tanto. Usá ya todo ahora porque parece que se viene el calorcito. Bueno, bloque de meteorología presentados por Apple Cine. Apple Cine C. Hace 25 años nos da la protección y el refuerzo que nuestra salud merece día a día. Para más defensas y un cuidado más completo. Este es diferente. Este trae algo más. Hoy, Apple Cine C nos da doble protección. Apple Cine C más zinc. Con la acción de la vitamina C y el zinc. Que potencian y refuerzan el sistema inmunológico. Y me encanta. Apple Cine C más zinc. Doble protección. Calidad FAPASA. Reforza tus defensas con Apple Cine Vitamina C. De venta libre en farmacias. Calidad FAPASA. Presentó el Estado del Tiempo. Una serie de allanamientos se produjo ayer tanto en Asunción como en Pedro Juan Caballero. Los procedimientos se desarrollaron en los locales de las casas de cambio FE y Panorama. Esto en el marco del operativo VELIA, cuyo inicio data de octubre del año pasado. En este local que estamos viendo en imágenes, se incautaron un millón y medio de dólares en distintas monedas. Al mismo tiempo, en Pedro Juan Caballero, era asesinado el dueño de dos franquicias de esta casa de cambios. Más noticias y alemos del fuego cruzado. Miguel Godoy contraatacó y denunció a las diputadas Katia González y Celeste Amarilla. La acusación es por simulación de hecho punible y denuncia falsa. El defensor del pueblo accionó ante las denuncias realizadas por las parlamentarias en la sesión del día miércoles. Extorsionó a sacerdote. Una mujer fue detenida en una entrega vigilada. La misma intentó extorsionar a un sacerdote para no divulgar una relación sentimental que mantenían entre sí. Requirió 5 millones de guaraníes al religioso. Ocurrió en Irlandarias. Agridulce festejo. Más agrio que dulce, realmente. Los 105 años de vida institucional de General Díaz llegaron sin una cancha donde el equipo pueda relucir su historia. Los aficionados volvieron a tomar las calles de Luque para manifestarse en repudio a la subasta del estadio por poco más de 25 mil millones de guaraníes y exigiendo la devolución del mismo. Bueno, vamos rápidamente a la etapa de los diarios. Es viernes, es fin de semana. En la información de los medios impresos y digitales los tenés acá en la mañana de cada día para poder arrancar esta jornada bien informado. Y en este viernes arrancamos con la portada del diario ABC Color. Estados Unidos afirma que prensa libre fortalece democracia a visita del embajador Mark Hotfield a los estudios de ABC Cardinal. Fue mientras nuestra directora estaba en juicio oral contra la libertad de expresión. Entre sus prioridades citó la seguridad regional y prosperidad económica. Designaciones a significativamente corruptos son parte de la lucha contra la corrupción que incluye también extradiciones, sanciones financieras y otros. La embajada está abierta a cooperar con la CBI en tema de lavados de dinero y crimen organizado. Presidente Abdo Benítez se encontró con Joe Biden en Nueva York. Sí, ayer veíamos la fotografía justamente del mandatario con su esposa, Joe Biden, y la esposa del mandatario norteamericano. Y aquí en la fotografía vemos al embajador norteamericano. Sí. En la entrevista con la compañera Mabel Renfier y Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Un abrazo grande y un saludo grande tanto para Mabel como para Pablo. Más abajo, ex viceministra hace derribar un mil de hogar. Ahí están las imágenes, es la otra imagen que publica en TAPA el diario ABC Color. Tenemos un título más, hallaran casa de cambio y luego matan a dueños. Es el tema que ya estuvimos desarrollando nosotros hoy aquí en el programa. Seguimos, por favor, y vamos a la contratapa de ABC Color. Bueno, perfecto, contratapa de ABC para hablar de deportes. En la foto, Camila Pirelli, el corazón de América late con mayor fuerza. Ahí la vemos a Camila que está lista para Odesur. Quedan solamente ocho días. La decimosegunda edición de los Juegos Odesur se inaugura el sábado 1 de octubre en el Estadio Defensores del Chaco. Artistas nacionales, varios. Y, lógicamente, la Triple T. ¿Vas a ir a ver a la Triple T, Aníbal? Por supuesto. Por supuesto. Tini, tini, tini. Y voy a ver gimnasia artística. También, también. Con mi hija. Muy bien. Vamos a seguir, entonces. Faltan ocho días para los Juegos ASU 2022. Portada del diario Última Hora. ¿Qué dice Última Hora en su título principal? Serie de sorprendentes faltas obligan a la remoción de Godoy. El Ministerio Público investiga al defensor por cobros irregulares. Funcionarios aferra el cargo envalentonado por apoyo cartista. Funcionarios se aferra, dice. Sí. Al cargo, ¿eh? Acusaciones. Acusaciones van desde pagos ilegales de objetores, o cobros ilegales, en realidad, a objetores. Coimas, supuestamente, para indemnizaciones. Hasta uso indebido de bienes. Porque, según la denuncia, el combustible que es para los vehículos de la Defensoría, se cargaba en vehículos particulares. Bueno, el control, bien, gracias. Bueno, vamos a la imagen. En Anita late esperanza por un nuevo corazón. Anita es una niña que necesita un trasplante. Hace 53 días está conectada al Berlin Heart, al corazón artificial. Y ya hubo tres pacientes que podrían haberle ayudado a Anita. En un caso, clínicamente, no se podía hacer el trasplante. Y en otros dos casos, los familiares se negaron a la donación. Hay muchos casos de que la persona hace todo el trámite en vida para poder hacer esto. Y después, los familiares es como que generan una especie de trabajo. Mayormente, mayormente, en el caso de los menores. Sí. Uno a partir de los 18 se puede ya registrar como tal. Pero por una cuestión, de repente, de humanidad, de respeto a la familia, se le consulta de vuelta a la familia. Y en ese momento, ese familiar, en contraposición al deseo de uno, dice no. Y aunque la persona haya querido que se donen sus órganos, si es mayor de edad, se puede negar a la familia. Yo vi varios casos en el San Jorge cuando estuve hace poco ahí y notaba eso. Y la desesperación, la premura por conseguir un corazón. Eso tiene que ser inmediato. Vamos a los títulos laterales. Fiscalía puso en la mira a la rosca que operó con el condenado Ramón González Daer, pesquisa contra esposa y abogada. 10 bebés quedan sin atención porque el IPS no tiene equipo idóneo. Usaban aparato auditivo prestado. Imagínate, en IPS. Vamos más abajo. La UNA mejoró su posición entre las universidades. Subió 16 lugares en el ranking. Bueno, atención, ¿eh? El... Ministerio de Hacienda. Sí, el Ministerio de Hacienda advierte que no hay plata, pero los políticos continúan derrochando. Dice el Senado, rechaza Beto y reafirma aumentazo a su personal, Aníbal. Para unos 31.000 millones de guaraníes. De Hacienda. Lavado, hayan 1.5 millones de dólares en Casa de Cambios. Esquema de Miguel Servín. Bueno, esto completa la tapa del diario Última Hora en la jornada del día de hoy. Tenemos ocho días para lo que es el juego ASU 2022 de Odesur, que también aparece en tapa. Todos los diarios le están dando eco, evidentemente, a esta cuenta regresiva para el evento deportivo del año para nuestro país. Y ya que hablamos de deportes, vamos a la contratapa. Claro, vamos a la contratapa. A ver qué nos trae. Menciona consolidar el proyecto. Es lo que dice el título, hablando de la selección paraguaya, que está en Austria. Paraguay juega ante Miratos Árabes hoy a las 12 en Viena, Austria. En amistoso internacional. En el recuadro en color naranja, al lado de Miguel Almirón. Dice, sin descanso, las selecciones de Salvi Rojas siguen trabajando de forma intensa alrededor del mundo. La sub-20 que está jugando aquel cuadrangular. La selección mayor que va a jugar también un par de amistosos por fecha FIFA. Acá menciona a Roberto Fernández, Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Santiago Arzamendia, Matías Villasanti, Miguel Almirón, Julio Enciso, Matías Galarza, Derlis González y Lorenzo Melgarejo como un probable. Vamos a estar viendo algunas opciones más también como para tratar de tener el posible once de Paraguay en este mediodía ante Miratos Árabes. Partido que se jugará, repito, en Austria. Bien, continuamos con más tapas de diarios. Llegamos a la portada del diario La Nación cuando son las 6 y 14. Ángulo superior izquierdo, nulo control, senador liberal repudia tibieza en el combate al contrabando. Buena atención, en cuanto a otra información que tiene que ver con los Juegos Suramericanos, hay buenas expectativas ante el inicio del sur, esto en cuanto al comercio. Los hoteles luego se han beneficiado en todo sentido, ni qué decir, los locales comerciales. Las reservas están llenas. Llenas, y como decíamos, hoteles que abrieron netamente para este gran evento deportivo. Ayer estuve escuchando quejas de que las entradas para la inauguración del 1 son un poco caras. Sí, lo que pasa es que tienen muchos números artísticos, ¿verdad? Y eso conlleva evidentemente una inversión porque todos están ahí trabajando, así que hay que apoyar, hay que ir. Después del resto para ir a ver lo deportivo, 100 mil guaníes es el paquete para los 15 días, y 10 mil guaníes si querés ir uno de esos 15 días específicamente. Igualmente, en el mundo siempre este tipo de eventos tienen un precio mucho más elevado. Son precios internacionales luego. Claro. Hay que destacar, y hay que ir, porque va a ser una verdadera fiesta que va a arrancar a las 20 horas el próximo día sábado en el Estadio Defensores del Chaco. Esa va a ser la sede que va a dar inicio a estos juegos con un tremendo despliegue detrás de trabajo que se está preparando. Vamos al título principal de la Nación. Denuncian ante el Senado la vía libre al narcotráfico. Senador Riera expuso datos y denunció complicidad del gobierno. Bueno, el grave déficit de control convirtió al país en mega corredor de cocaína. Denunció el senador Enrique Riera en la Cámara Alta, a la vez que cuestionó la falta de operatividad de instituciones como la Senat y la DINAC. Expuso los mapas de pistas aéreas en el país, revelando que más de 1.600 de ellas son clandestinas. Agregó que durante su visita a Estados Unidos obtuvo datos alarmantes sobre drogas incautadas en Europa que salen de Paraguay. Vamos a la imagen de la Nación, Aníbal, y tiene que ver con Yuzio y Rolón, que se complican con liberación de controles en puertos. Descabellados argumentos para justificar abandono. El exministro de la Senat, Arnaldo Yuzio, y la actual titular, Zully Rolón, dicen que la Dirección de Inteligencia y Control en zonas portuarias se cerró por falta de resultados. Sin embargo, el sector naviero señala que la presencia tanto de los agentes especiales como de los canes antidrogas era sumamente importante para el resguardo de todas las operaciones de comercio exterior. Vamos a los títulos laterales. La 1 sube al puesto 117 en el ranking de lo que tiene que ver en el ranking internacional de las universidades. A nivel Latinoamérica, subió. Igualmente estamos lejos todavía. Respuesta, el Chila da apoyo a Jan y lo quiere en la selección incluso. Jan Fernández, el arquero de Cerro Porteño, con respecto a poter los penales y los tiros libres. Le dijo que siga intentando, que siga. Y lo dice alguien que sabe. Tal cual, del rubro. Grupo Cartes, paraguayos serán jurados del FIAP. Muy bien, completamos así la etapa del diario La Nación. Seguimos con la contratapa. Vamos a la contratapa. También tenemos imágenes de la selección nacional. Paraguay ensaya con Emiratos. Amistoso fecha FIFA en Austria. Retorna a la portería al gatito Fernández. La idea del cuerpo técnico albirrojo es observar la mayor cantidad de jugadores durante esta gira por Europa. En la foto Guillermo Barros Esqueloto junto a Derlis González. El partido será a las 12. Tenemos la canchita. Ahí al costado derecho. Parte inferior. El gatito Fernández. Iván Ramírez. Gustavo Gómez, Fabián Balbuena. Santiago Arzamendia. Matías Villasanti y Matías Galarza. Julio Enciso, Miguel Almirón, Derlis González y Lorenzo Melgarejo. Sería el once de la selección. Más abajo tenemos el título socalero. Ode Sur. Más de 50.000 estudiantes asistirán a los Juegos Suramericanos. Algo espectacular para lo que genera el deporte y envuelve de aquí para la vida. Y arriba, ángulo superior derecho. Jan Fernández entre arqueros. Chilaver defiende a Jan Fernández y lo quiere para la selección. Ahí está. Bueno, Chila que contra todo pronóstico siempre lanza la suya. Vamos a la siguiente portada, por favor. Llegamos a cinco días. El diario de negocios. Senado aprueba despilfarro de fondos. Bueno, pese a que el año está marcado por un estancamiento económico y una suba histórica de precios, los senadores ratificaron el incremento de salarios y la creación de nuevos cargos públicos que demandarán unos 31.000 millones de guaraníes más al presupuesto. El viceministro de Administración Financiera, Marcos Elisecha, advirtió que los aumentos en gastos rígidos ponen en riesgo la situación fiscal del país. Vamos a más títulos. Congreso ratifican a Carmen Marín como miembro del directorio del Banco Central. Fiscalía hallaran casas de cambio que se usaban como pantalla para lavar dinero. Bursati y la empresa se unen y lanzan la primera caja de valores del país. Monetario. La casa matriz eleva la tasa de referencia a un 8,50% anual. Cuando hace referencia la banca matriz se refiere al Banco Central. Completamos cinco días en este viernes 23 de septiembre y vamos ahora a IP Paraguay. ABDO destaca alianza con Estados Unidos basada en valores democráticos, encuentro de mandatarios en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente de la República, Mario Dado Benítez, participó de una cena ofrecida por su colega de Estados Unidos, Joe Biden, a los jefes de delegación que participaron de la última Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario agradeció la hospitalidad y señaló que Estados Unidos y Paraguay son aliados estratégicos con una amistad basada en valores democráticos compartidos. Vamos a más títulos de IP Paraguay en este viernes. La ruta Paraguay 02 sigue las tareas en zona del Cerro Cacupé para habilitar nuevo tramo. Paraguay prioriza integración regional para el desarrollo en reunión de país sin litoral. Bueno, y atención a la gente que viaja constantemente a Ciudad del Este porque reactiva la conexión aérea Asunción-Ciudad del Este y DINAC anuncia proyectos para estimular los vuelos internos dentro de nuestro país. Qué bueno, de aquí a Ciudad del Este, de aquí a Pedro Juan, por ejemplo, a Concepción, a Encarnación y a Chaco también, ¿verdad? Sería fantástico que se pueda reactivar eso y que haya aerolíneas para poder acortar las horas por sobre todas las cosas. Porque si te vas por tierra es bastante largo. Bueno, completamos así la topa de los diarios. Momento de realizar ahora el bloque, la presentación de cotización de monedas. Así es, vamos a darte estos datos para vos que necesitas cambiar dinero. Bueno, aquí va la placa que habla de la cotización del día que hoy nos trae el dólar en la compra a 6.950 en la venta a 7.030. El euro en la compra a 7.000 en la venta a 7.150. Peso argentino en la compra a 23 en la venta a 29. Y el real en la compra a 1.310 en la venta a 1.350. Y llegó el momento de hablar del menú para este viernes, para este fin de semana de la mano de Ochi. Sí, por supuesto que vamos a hablar de algo que a todos nos gusta. El paté de Ochi. Es el paté más rico. Están los de pollo y los de hígado. Y ahora viene con un nuevo envoltorio que te facilita untar sobre el pan o preparar un rico pionono relleno como el que estamos observando en pantalla. Mirá lo que es el pionono. Oh, por Dios. Esto es fantástico. No puede faltar el fin de semana el paté de Ochi. Paté Ochi. Productos Ochi. El gusto es nuestro. Oico y té, Ochi. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Bien, seguimos con más agradecimientos y por supuesto tenemos más para agradecer a Punto Pharma. Sí, señor. Hoy viernes, hoy viernes 23 de septiembre, tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de los 468 puntos del país. O realiza tus compras desde la web www.puntopharma.com.py Oye, mando al delivery 6161300. Mega descuentos en Punto Pharma. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y demás. Pues, por mí. Bueno, señores, vamos a hablar de Tupi, que este domingo, ayer estuvimos realizando el programa festejando los 26 años y este domingo nos juntamos de vuelta para poder participar de esta gran corrida de Tupi, señoras y señores. Es la corrida aniversario. Tenemos el kit, todos tenemos el kit. Voy a mostrar lo que es. Mirá, media cita y todo, ¿eh? Sí, la media cita que es importante para no lastimarse el pie. Ahí está. Todos tenemos, aparte este bolso nos sirve para ir a la carrera de Japao. Claro. Para poner el teléfono y además mientras estás corriendo. Es fantástico. Ahí está. Tienen las toallitas. Media galletita en todo. Sí, ese le voy a justiciar en breve. Y después tenemos acá la camiseta oficial, que es la corrida Tupi, la Arambotu. Así que les invitamos a todos a que participen. Esto todavía está disponible. Pueden anotarse en la página de Asunción Runners, como así también se pueden anotar en las redes sociales de Tupi para poder participar. Así que a la familia de Riveros, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos, por su pollo que vamos a estar corriendo. Vamos a estar participando ahí. Mirá, los termos son de jam. Tenemos las medias. Mirá, me he hecho ya. Ahí está. A mí la galletita es lo que me ha hecho. El termo no me llegó. La toalla y las medias. Lorena, va a decir que es mi galletita. No sé, yo tengo completita el kit. Yo también. Ahora, las galletitas me van a faltar para el domingo porque voy a comer esta ahora. Bueno. Señores, vamos a ir a la pausa aquí en la mañana de cada día. Gracias a la gente de la cantina que nos viva un montón. Mirá cómo lo está esperando Ramón ya. Qué grande, qué grande Ramón, eh. Paola mantén se le va a clavar café negro sin nada. No, pero le voy a poner, le voy a poner, lo que pasa es que uso, ¿cómo es? Caje. No, no le pongas. Y yo un batillazo para poder clavar la mañana con todo. Sí, sí, sí. A disfrutar. Gracias, Pino. Vamos a compartir. Ahí está. Grande Rayman. Es un capo. Bueno, nos vamos a la pausa y nos vamos hacia allá. Vamos, 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 vamos a la pausa y vamos a tomar nuestro café, por favor. Muy pronto, ojo, muy pronto. La semana que viene estamos de festejo del aniversario del canal y estamos cambiando de set ya. Estrenando ya nuestro set. Típico. Vamos, vamos a entrar en adelante. Vamos a ver. A desayunar. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Está un poco larga la hora? Gracias, Rayman. No me dejes morir así. Uh, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? Sí. ¿Qué? All up in my eyes. You gotta. Got a. Bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend. Let's spin. Everybody looking at me glancing to the kid. Wish you made was dancing to the jig. Here with this handsome kid. Take a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. For the look. I don't light it. They'll wait to hand me on the hands. They're going play. Give it up. Es la mañana con 31 minutos, 9 grados 8 bajo la temperatura un poquitito. Con el tema de Will Smith, estamos arrancando este fin de semana. Saludamos a la gente que a las 6 y media se levanta y ya enciende su televisor y nos está escuchando, nos está viendo, nos está acompañando. De verdad, muchísimas gracias por elegirnos aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Lindo fin de semana. Si bien hace frío, el clima está fantástico con este sol que estamos teniendo en lo que es el primer fin de semana de la primavera. Nosotros hoy, como recién observaba en el Zócalo, vamos a tener todos los premios con CNT. Hoy jugamos con CNT Pregunta, así que estate atento que vas a tener la oportunidad. Si te registraste, te recibir la llamada del canal y jugar por hasta 12 millones de guaraníes. Así que es otro motivo para que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Ahora arrancamos con noticias. Si no te registraste, hazlo. Si no te registraste, puedes hacerlo. Hacelo, tiene tiempo, tiene tiempo. www.cnt.com.py Como así también tienen la oportunidad en las redes sociales de registrarse. Nombre, apellido, número de cédula, una dirección y un e-mail y ya está. Ya se registran una vez y participan para los juegos que tenemos en este mes de septiembre, que ya estamos en los últimos días. Y atención con eso que solo por septiembre tenemos los 12 millones de guaraníes al Sikapurate. Bueno, vamos a las noticias. Vamos a arrancar este bloque informativo. Lo iniciamos con Aníbal Espínola. Y vamos a hablar ahora del asesinato ocurrido ayer, no las de la noche, cerca de las 20 en Pedro Juan Caballero. Pero ¿por qué estamos mostrando estos fajos de billetes? Porque el crimen del pastor evangélico Wilfrido Arce Cáceres estaría relacionado a este hallazgo. Wilfrido Arce Cáceres, el pastor evangélico asesinado en Pedro Juan Caballero, tiene dos franquicias de la Casa de Cambios Panorama, cuyo local aquí en Asunción fue allanado, donde encontraron un millón y medio de dólares en diferentes monedas, como así también una de las sucursales en la capital del departamento de la Mambay. Pero vayamos a lo que fue el ataque, el atentado en contra de Wilfrido Arce Cáceres. En el 2009 había sido capturado por agentes de la Senado, con casi 400 kilos de cocaína. Fue condenado. Y en el 2012 su nombre volvió al tapete cuando fue señalado de ordenar la muerte de su cuñado, el suboficial Isidro Ramón González, quien fue muerto a tiros. También en el mismo barrio donde anoche fue asesinado Wilfrido Arce Cáceres. Tras compurgar su pena, Arce Cáceres abrió un centro evangélico, donde se desempeñaba como pastor. Tenía además una empresa de herrería, materiales de construcción, y ahora trasciende que era el dueño de dos franquicias de Panorama Cambios. Fue asesinado frente a su propia familia. Los sicarios lo interceptaron, lo apartaron a unos metros de sus familiares, le dieron siete disparos en la cabeza y uno en el cuello. Tenemos la nota con uno de los jefes de policía, minutos después de haberse concretado este brutal ataque que nuevamente tiñe de sangre a la capital de la Mambay. El pastor acá de la iglesia, cuando salía afuera en la vereda de la iglesia, se le afectó dos personas supuestamente, nosotros estamos insistiendo todavía en búsqueda de información de los supuestos autores, todavía no tenemos la certeza cuántas personas se bajó para ejecutarlos. ¿En qué se movilizaban esas cuestiones? ¿No todavía, comisario? No, tenemos todavía. Hay inversiones, ¿verdad? Pero queremos colaborar bien, ¿verdad? Ya en minutos vamos a tener más informaciones respecto a los supuestos autores y en qué se movilizaron. ¿Cuál es el antecedente de la víctima fatal, comisario? No, tengo todavía antecedente de la víctima fatal. Estamos buscando, la gente de investigaciones está buscando, ¿verdad? Y también el sistema informático de la Policía Nacional. Estamos insistiendo, ¿verdad? Para que podamos tener algunas informaciones al respecto. Comisario, ¿él ingresaba aquí en el lugar cuando sucedió el hecho? Justamente acá los agentes técnicos están verificando el vehículo en que él ingresó. Posteriormente estacionó el vehículo y él se bajó, estacionó, se bajó, se iba a dirigir. Era para entrar a la iglesia por el frente. Y cuando estaba caminando por la vereda, ya fue ejecutado. ¿Qué es el antecedente de un narcotráfico, comisario? No, no quiero adelantar ninguna información que no me costa. Estamos esperando ver las informaciones de los especialistas y también del sistema informático para emitir esa información. Bueno, vamos a más noticias, más informaciones en esta mañana y nos vamos hasta Guarambaré. Una boca de cobranza fue asaltada. Esta boca de cobranzas está a tan solo tres cuadras de esta comisaría. Es algo tremendo los asaltos que no cesan en nuestro país. Vamos al completo informe de los que nos presentan noche y madrugada. Son dos sujetos a bordo de una motocicleta, presumiblemente la marca Kenton. Y con arma de fuego en mano, presumiblemente un revólver. Ya apretaron a la encargada. Y ella con el susto que se llevó, entonces ella dio entrega de la suma de aproximadamente 900 mil guaraníes. ¿Estos dos sujetos ingresaron así a cara de cubierta? En el circuito cerrado se observa que tiene tapabocas. ¿En ese momento oficial no había otros clientes? No, no se encontraba. Estaba solamente la encargada dentro del local. ¿Qué manifiesta la encargada? Y según su manifestación, que ella estaba dentro del local, en horario de trabajo, en su horario laboral. Y que ahí llegaron, que la acompañante que descendió del biciclo. A continuación vamos a hablar de otra noticia. Esto que ya habíamos adelantado. Una mujer que extorsionaba a sacerdote. Una mujer fue detenida en una entrega vigilada por parte de personal de antisecuestro de la Policía Nacional. La misma intentó extorsionar a un sacerdote para no divulgar una relación sentimental que mantenían entre sí. La detenida fue identificada como Carmen Carolina Ferreira, abogado, quien requirió 5 millones de guaraníes al religioso. Intervino el fiscal Alfredo Torres y esto ocurrió en Hernandarias. La mujer citó a la víctima en una plaza de Hernandarias para la entrega de 5 millones de guaraníes para no publicar la relación. Además pedía sumas de dinero por una supuesta hija, producto ya de los encuentros amorosos. Para ese fin utilizaba a su sobrina, menor de edad. La extorsión era muy frecuente, por lo que el hombre que sería un sacerdote, realizó la denuncia y se hizo una entrega vigilada. Él se hizo asesorar por su abogado y presentó a la anuncia de ella que esta persona le seguía insistiendo por la entrega de suma de dinero para no filtrar esa supuesta relación que ellos tenían. Tal es así que realizó la anuncia, al día de la fecha se realizó la detención de esta persona ya con un procedimiento de entrega vigilada y una vez realizado el pago, la detención de la misma. Para poner fin a la relación y no hacer público lo sucedido, la misma pidió la suma de dinero y fue detenida. Bueno, según mencionaba la víctima anteriormente, le ayudaba en ciertas ocasiones, de forma voluntaria, pero después de un tiempo ya fue muy constante y luego de la situación que se presentó con la supuesta criatura de por medio, cosa que la víctima mencionó que realizó sus investigaciones y se percató que la supuesta criatura a quien ella le había llevado en una ocasión con él, en realidad era una sobrina, no era hija de la persona. Fue por eso que se asesoró con un abogado, realizaron la denuncia, verá, pertinente en la fiscalía y el día de la fecha se puso a disposición de esta persona al Ministerio Público. Tras el procedimiento, quedó a cargo de la unidad que investiga el caso. No fue precisamente un festejo, 105 años de vida institucional para el Club General Díaz de la ciudad de Luque, estadio que se encuentra sobre la ruta General Elizardo Aquino de dicha ciudad. Manifestantes salieron a las calles a pedir que se devuelva el predio, que le fuera vendido por poco más de 25 mil millones. Recordemos que la deuda que tenía que saldar General Díaz era de prácticamente mil millones de guaraníes, mil cien millones de guaraníes. Con Daniel Rasleck. Con Dani Rasleck. Por ese monto le remataron el club. Lo vendieron por 25 mil millones, según dicen aproximadamente 3 millones y medio de dólares y según dicen el predio vale poco más del doble, cerca de 7, entre 6 y 7 millones. O sea, prácticamente remataron el club por la mitad de lo que vale, por las 25 partes por la cual terminaron vendiendo. O sea, mil cien era la deuda, lo vendieron por 25 mil y el club cuesta mucho más. La verdad, difícil de entender y difícil de no creer que algo raro hubo por malos manejos dejar el club en esta situación a merced de quien quiera comprarlo. Y lo irónico de esta historia, ayer 105 años, Lila Conmebol lo saluda en redes sociales por su nuevo aniversario, la entidad que te dejó sin instalación. Bien o mal, pero no deja de ser irónico. Sí, General Díaz pasando tal vez el momento más complicado de su historia. Y festejando afuera. Bueno, este era nuestra casa también, este también era nuestra casa. Vendió ese infeliz, este primero y después vendió la cancha. Con su dueño, con Alejandro Domínguez. Yo nací, mi amor, en General Díaz, mi marido era jugador, mi hijo era jugador. Y vinieron y nos robaron estos ladrones de guante blanco, bandidos sin vergüenza. Yo nací en el club General Díaz, mi hermano llegó a ser presidente. Porque este señor, este supuesto presidente, Jorge González, él hizo todo a espalda del barrio, a espalda. Él hizo una comisión directiva a su medida. Hizo una masa societaria a su medida, para que él pueda manejar el club a su antojo. Y encima, hoy estamos cumpliendo 105 años. Están festejando sin casa. Nos envían un mensaje de felicitaciones, nos envían a la Conmebol. ¿Qué creen que somos estúpidos? Una burla, una burla, una falta de ética total de la Conmebol. Nos duele mucho, duele mucho estar festejando en la calle. Pero esto es kilómetro 12, del club general. Mático kilómetro 12. Kilómetro 12, General Díaz, todos somos de General Díaz. Y nos duele mucho estar festejando 105 años. Es cumplir 105 años. Algunos no cumplen, pero 105 años de cumplir, hay que nosotros, General Díaz, estamos orgullosos. Orgullosos de General Díaz. Bueno, a pesar de todo esto, el saludo para la gente de General Díaz. Y ojalá que puedan llegar a una situación con este tema de su estadio. Así mismo. Bueno, vamos a arrancar el día con los enlaces. Así que vamos hasta Evelyn. A ver un poquito desde dónde está. Está en el Mercado Abasto. Me dicen. Uy, mira lo que es esto. Ay, qué gusto. Las verduras. Todo lo que siempre nos encontramos ahí en el Mercado Abasto, con excelente calidad. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Verdad que sí, Pau? Venir de compras es lo ideal. Llevar productos frescos a nuestra casa, buenos precios. Y en esta ocasión, aparte de destacar todo lo que tienen a la venta, queremos conversar un poco con estos trabajadores porque sabemos que la inseguridad lastimosamente es uno de los problemas que sigue estando presente aquí en el Abasto. Actualmente hay varios accesos. Uno puede entrar por cualquiera de los portones al mercado de Abasto y salir también. No existe un control riguroso de quiénes son las personas que entran. Por ejemplo, no te piden tu cédula de identidad, no se hace una selección para saber si sos trabajador o sos cliente. Directamente entra cualquiera, sale cualquiera. Entonces, ¿cuál es el pedido de estos trabajadores? Vamos a escuchar un poco acá con la doña, por ejemplo, que nos diga. ¿Inseguridad, doña, me decía? este espíritu que la títera y hoy ahora no llenó pedro ya leí mercadería a mollo la llamó a la chica entonces hay tepe ella descuida ya descuida o pegan a la cliente cuando hay que ser movida o que suye pama a mi teléfono vamos a montar nosotros como yo no vale mercadería milla o esa agua ya la jama y que va a irse ahora a ver o de para hoy para allá como hace que un lado limitada con el coño año yo cuento hoy con ahí a ver es que también la cliente cuáles que paja más sea barato por la mercadería ahora ahora con el corte ex cliente ahora que hay un par de supermercados o ponemos que hay mucha materia por la inseguridad ahí viene el cliente vamos a hablar también acá al lado gracias doña para ver qué nos dice el señor buen día don bateco y por a por alante de frutas fuera a la rusa bateco la venta a la inseguridad con apeco cuña cara o rey nago a ver la inseguridad de ni muy como puertas de escanima de componente coapes esa inandere copa la reja de hoy la guardia pero pp y la plata ahora yo como ya la municipalidad agua y how pay lo mismo de hoy mi mila como trabajadores pereco algún carnet pey que han guay o pey que pey que se hayan que se cojina trabajadoras hay que aupay la nicotila enojen de la persona vea el cual oye peso de la y poco y hay una nicotina porque el puerto a ver la controla carne gracias don gracias gracias acá con el joven también qué tal que no decide la inseguridad que están diciendo acá los compañeros y es lo que más reina en el mercado del agosto este creo que es un ente público y la policía nacional tenía que ser el encargado de este sector pero hace caso omiso la inseguridad por el tema de los viciosos también los los estigadores muchas muchas personas que vienen y no aportan al mercado sólo le desprestigia y conste que en el mercado el mercado de abasto compañeros sabemos que hay gente que desde la madrugada está trabajando imagínense venir las dos de la mañana alistar tu negocio sacar tus productos y ya tener que estar lidiando con los adictos que encima son ladrones y lastimosamente y se puede ver porque mira que a esta hora ya suele haber bastante movimiento en el mercado 4 en el mercado abasto perdón no sé si es por por algo específico pero o de por ahí no estamos nomás en una zona con mucha gente verdad pero se ve menos gente que en otras oportunidades yo creo que es por la inseguridad y es lo que nos dicen acá los trabajadores también pago justamente que ellos también notan que hay menos clientela y que el principal motivo es la inseguridad la gente prefiere ir a comprar en un supermercado donde hay guardias donde está todo cerrado donde hay cierta tranquilidad que venir a recorrer acá verdad podemos preguntar algunos precios para la gente que está mirando ahora el programa dice bueno me quiero el mercado abasto quiero ir a apoyarlos quiero ir en este viernes aprovechando ya que estamos en esta etapa final del mes de septiembre necesitamos ahorrar para llegar a fin de mes queremos algunos precios de los productos que tengan por ahí cerca no más súper súper de verdad vemos demasiadas lindas frutas verduras doña buen día comentando que están los precios que tenemos a buen precio y tomate lo que están en buen precio ahora tomate por ejemplo tenemos de 7 mil 5 mil la cebolla es ver lo que no baja mucho cuando está la cebolla está 10 mil y ahí también el chico está 8 mil después allá por ejemplo el repollo que dura muchísimo cuánto el repollo está 5 mil el kilo no más eso es lo que bajó muchísimo calabacín pepino también bajó está 8 mil el kilo no más a la pucha todo lo que necesitamos para arriba una sopa de calabacino después allá la papa tenemos zapallo la papa está 6 mil el kilo ese es un buen precio también y si llevamos varias cosas encima ustedes nos hacen otra vez un prensa claro que es clientes y claro gracias gracias vengamos si se vengamos y aprovechemos estos buenos precios ahora que hay que aprovechar es el locote rojo ahí quesito en el medio enter de finoli una salsita criolla para tu asadito ahí con los colo locote verde rojo que tenés espectacular los precios están buenísimos para el fin de aprovechar para el fin de semana bueno efe te mandamos un besote enorme volvemos con vos en instantes en esta mañana gracias efe gracias chicos hasta luego dale gracias y saluda a la gente del mercado abasto cierto bueno vamos a hablar de banco familiar que siempre está ahí para darte una mano vos puedes contar con ellos con este golazo con las tarjetas de crédito que tienen golazo con los beneficios de tu tarjeta de crédito de banco familiar tenés descuentos en bares en restaurantes peluquerías también en tiendas de ropa electrónica estaciones de servicio y mucho más así que pedí ya tu tarjeta de crédito escribiendo un whatsapp al 021 44 65 44 para más información ingresada a familiar punto com punto y banco familiar el banco para voz y vos sabes que en tu celular vivís cosas grandes y momentos históricos momentos gigantes y lo mejor es poder compartirlo todo con quienes más querés por eso llegó la monstruosa cantidad de gigas de tigo disfrutado de llamadas ilimitadas y más gigas con la mayor cobertura cercate a una tienda tigo o ingresa a tigo punto com punto p y tener todo contigo te conviene más bueno definitivamente hoy venimos iguales sí sí lo único distinto la cuenta bancaria después estamos bien a favor suya por supuesto bueno no 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 bueno señores dejamos de lado de esos comentarios y lo de top gun y demás para poder meternos rápidamente las ofertas de tupi estaba mirando lo de storrell sí el ideal para tener el look perfecto para este fin de semana si estamos hablando del como remington rejita cerámica mira lo que es esto tranquilamente todo vos sabés que ya tiene tanto cabello se va a hacer planchita es más viene incluso con la cartuchera se dice señor amante se usted es neceser 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 porque necesitar es verdad porque necesitas llevarlo a todos lados viene incluso con esta cartuchera que te da la chance que puedas guardar lo que vos quieras este combo es fundamental para conseguir el alisado perfecto rápidamente en casa el secador con pico sellador con una tecnología que ayuda a combatir el temido frizz y también este súper rizador remington que protege de forma natural el cabello alcanza temperaturas profesionales en tiempo récord lo destacado de estos productos es que no seca ni daña en la piel y tan solo 93 mil guaraníes ya puede ser tuyo y viene con el cable giratorio no se te lía el cable este programa es educativo este es el cable acá y vos giras y el cable no gira entonces no hace falta que eches todo lo que tenés en tu tocador así de simple hace tu reserva durante el programa enviando un mensaje de whatsapp alma 595 21 569 9000 y listo tu primera cuota recién a los 30 días repito precio durante el programa 12 cuotas de 93 mil precio normal 12 cuotas de 120 mil guaraníes bueno primera oferta que les da edwin en esta mañana con el combo remington y ahora nos vamos hasta tupi y nos vamos por supuesto hasta la avenida boyani esquina músicos del chaco ayer estuvimos ahí para poder mostrarte este televisor el g de 32 pulgadas led hd smart este televisor cuenta con la mayor calidad en imagen puedes disfrutar de tus mejores series y películas favoritas a través de amazon prime youtube y netflix hace tu reserva mientras estemos al aire enviando un mensaje al whatsapp o llamando al 595 21 569 9000 y listo tu primera cuota recién en los 30 días te repito durante el programa 15 cuotas de 162 mil guaraníes cuando termine el programa 15 cuotas de 216 mil guaraníes así que aprovecha las grandes ofertas que tiene tu pi para vos en este fin de semana fin de semana que realmente está espectacular para que vos puedas aprovechar los buenos precios y los buenos productos exactamente todos Vamos en tono. Top ganso. Top gan y top... Top ten. Top ten. No iba a decir otra cosa con tres detrás. Top gan, top you. Top gan, top... Top u. Top u. Vamos a la pausa. Iba a llegar a eso. Vamos a la pausa, señoras y señores. Merit, te voy a mostrar dónde estás, porque como vos trajiste un yin negro y yo trajo un azul, te voy a mostrar en este caso dónde... Sí, sí, vamos a intercambiar. Sí, sí, taca la cola. Vamos a mostrar el tiempo, por favor, y volvemos enseguida aquí en la mañana de calle. Así que nos amamos. ¡Gracias! Los inviernos de una noche mañanas que fueron y ahora... 6 y 59 minutos, bueno, a las 7 de la mañana ya, bien, arrancamos así con Katu Peku Machu. Ponele, ponele, ponele. ¿Qué te gustó, Chiche? Yo no pude ir un poco, yo también, me encanta. Pan de todas las veces que vino a Paraguay fui a verlo, así que quiero decir nomás que dio un conciertazo en el reciclarte hace unos días, acá en Paraguay, cerraron el reciclarte. Y un dato particular que ellos no van a olvidar nunca la presentación en Paraguay, ellos se habían separado, la agrupación original de Katu Peku Machu, la original se separó tiempo atrás. Lo del hermano. Después, claro, se dio el hermano que falleció, ellos tuvieron un quiebre por la pandemia, se separaron, dejó de tocar, llevaron a Paraguay a juntarse, no solamente a volver a tocar después de la pandemia, sino que también el dato más importante, porque las últimas veces que vino a Paraguay vino solo a cantar acá en Boliche, vos estuviste en una de esas presentaciones. Pero cuando vinieron acá, vinieron a tocar nuevamente con el grupo original y trajeron desde España al baterista. Entonces, la agrupación original que volvió a juntarse, ellos estaban demasiado felices acá en Paraguay y volvieron a decir, Paraguay nos unió y a partir de ahora vuelve Katu Peku Machu con la agrupación original. ¡Ay, me encanta! Genial. Lo que Paraguay une es que no nos separe el hombre. No rima tanto, pero bueno, está bien. Bueno, a lo que íbamos, el clima, por favor, presentados por La Bomba. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Bueno, y seguimos hablando otro rato. Bueno, vamos a ir al clima, vamos a ver cómo va a estar hoy la temperatura, a ver un poquito, vamos a ser completito, inclusive extendido, así que estén atentos. Hoy tenemos ahora mismo 11 grados de temperatura, el cielo despejadísimo, el sol hermoso, 0% de probabilidades de lluvias para hoy. Tenemos 85% la humedad, 9 grados que fue más tempranito, la temperatura, el amanecer y 23 grados que será la máxima para hoy. Cambiamos un poquitito nuestra placa y vamos a hablar de la temperatura, pero por horas y a medida que vayan pasando las horas, cómo se va a comportar la temperatura. 16 grados, vamos a tener a las 8 de la mañana, dentro de una horita, 19 grados para las 10 de la mañana, 22 grados a las 12 del mediodía, 23 grados que empezamos a tener ya a las 2 de la tarde. Se extiende hasta las 4 de la tarde, es una estabilidad y vamos a tener en los 23 grados. Y luego a las 6 de la tarde, 19 graditos, empieza a bajar otra vez, así que lleva nomás el abrigo ahí si vas a venir tarde, si te vas a quedar a festejar algo después. Venga, todos los viernes luego nos quedamos un poquito mal, lleva nomás tu abriguito. Vamos a hablar de mañana, cómo va a estar el clima mañana ya sábado, inicia el fin de semana, podemos ir a algún lado, ¿qué hacemos? Y sí, porque no va a llover, 0% de probabilidades de lluvia, el cielo va a estar lindo, parcialmente nublado, un clima agradable, 24 grados de máxima, 11 grados de mínima, linda temperatura. 40% nada más la humedad, así que bueno, aprovecha tu sábado, hace algo, anda al interior del país, recorremos un poquitito nuestras ciudades hermosas que tenemos aquí en Paraguay. Y hablando de ciudades, vamos a hacer el recorrido virtual, para ver cómo van a estar las temperaturas hoy en las diferentes ciudades. Arrancamos por Concepción, como siempre, que nos espera hoy con el cielo parcialmente nublado, 13 grados de mínima, 24 grados la máxima en Concepción. En Pedro Juan Caballero, cielo parcialmente nublado, 11 grados de mínima, 21 grados la máxima. En Pedro Juan Caballero, seguimos con San Pedro, que nos espera hoy con 13 grados de mínima, 24 grados la máxima, y también el cielo parcialmente nublado en San Pedro. Seguimos con Coronel Oviedo, que hoy nos recibe con el cielo despejado, lindísimo, 11 grados la mínima, 22 grados la máxima en Coronel Oviedo. Vamos hasta Ciudad del Este, 10 grados de mínima, 21 grados la máxima, cielo despejado, lindo para ir a pasear, ir un poquito por ahí. En Encarnación también, 10 grados la mínima, 21 grados la máxima, y el cielo despejado, lindo para ir a tomar algo después de la ofi en la costanera. En Pilar tenemos el cielo despejado, 11 grados la mínima, 23 grados la máxima, para ir a caminar un poquitito, pasear también por Pilar. En Puerto Olimpo, cambiando de zona, vamos con los 17 grados de mínima que nos presenta hoy, y 24 grados como máxima, también el cielo parcialmente nublado. En Mariscal Estigarribia, cielo parcialmente nublado, 15 grados de mínima, 24 grados la máxima. Y cerramos el bloque de meteorología del recorrido por ciudades con Pozo Colorado, 12 grados de mínima, 25 grados la máxima, y el cielo parcialmente nublado, haciéndose bastar el tema de las temperaturas en el interior del país. Ahora vamos a ver el extendido, a ver un poquitito, el domingo, lunes y martes, cómo va a estar la temperatura. Bueno, el domingo, 65% de probabilidades de lluvias dispersas, la mínima será de 16 grados, la máxima llegará a los 23. El lunes, ya arrancando la siguiente semana, arrancando laboralmente hablando, cielo parcialmente nublado, 12% de probabilidades de lluvias, la mínima será de 15 grados, la máxima que va a llegar a los 27 grados. El martes tenemos también el cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidades de lluvias, la mínima de 17 grados, la máxima de 28 grados, y en materia de temperaturas se va poniendo cada vez más lindo, así que esperemos que vaya llegando ya el calorcito. Bueno, esto fue el bloque de meteorología presentado por La Bomba. Llegó el mes de la primavera y la juventud, y los precios bajos de La Bomba lo saben, porque florecen oportunidades en todas las secciones. Por algo, somos el número uno de los precios bajos siempre. Supermercados La Bomba. Precios bajos todos los días. La Bomba. Vendedores que tenían sus puestos en la costanera de Asunción están molestos. Es que la municipalidad ordenó el desalojo, supuestamente, para instalar otros locales gastronómicos, con miras a los Juegos ASU 2022. Más noticias, y tenemos que hablar del arroyo Morotí contaminado, que de Morotí solo le queda al nombre, ya que un arroyo dejó de ser cristalino para convertirse en un vertedero de basuras y focos de alimañas. Esto es en el barrio Santa Ana. Vamos a hablar del abuelo de Yuyu, el abuelo de la menor desaparecida desde el 2020. Son dos años en zona de emboscada. Habló con nuestro medio y criticó la decisión de la justicia de absolver de culpa y pena a Reiner Oberuver, padrastro de la pequeña. Asimismo, el señor fue tajante al decir que existe inacción de parte de la fiscalía para dar con el paradero de su nieta. La absolución fue por el caso de pornografía infantil. General Díaz cumplió 105 años y fíjense en esta felicitación. Felicitaciones al Club General Díaz por sus 105 años de fundación por parte de la Comebol, también la APF. Esto no cayó para nada bien en el club al cual le compraron el pedido, justamente los de la Comebol. En un remate. Bueno, 7 y 7 en esta mañana. Para los que arrancan a las 7 con nosotros, vamos a presentarle las tapas de los diarios. Impresos y digitales, por supuesto, en la mañana de cada día con las contratapas deportivas, como un avance lo que vamos a tener en el bloque de deportes a las 7 y media. Vamos con la portada de ABC en este viernes 23 de septiembre. Estados Unidos afirma que prensa libre fortalece democracia. Visita del embajador Mark Houtfield a los estudios de ABC Cardinal y del diario ABC Color. Así es, fue mientras nuestra directora estaba en juicio oral contra libertad de expresión. Entre sus prioridades citó la seguridad regional y prosperidad económica. Desigleaciones a significativamente corruptos son parte de la lucha contra la corrupción que incluye también extradiciones, sanciones financieras y otros. Embajada está abierta a cooperar con CBI en temas de lavado de dinero y crimen organizado. Presidente Abdo Benítez se encontró con Joe Biden en Nueva York. Y ahí vemos la fotografía de la visita que hizo a este medio, el embajador norteamericano. Más abajo leemos ex viceministra hace derribar un mil de hogar. Este título también está acompañado de una fotografía. Sí, ahí está completamente derrumbada ya esta vivienda. Bueno, un título más para completar la etapa de ABC. Hallaran casa de cambio y luego matan a dueño. Es otro de los títulos principales y que bueno, que terminó siendo una noticia que ya desarrollamos nosotros aquí en el programa. Vamos rápidamente a continuar con lo deportivo en la contratapa de dueño. En la foto Camila Pirelli, Odesur a ocho días, a nada, estamos prácticamente del inicio. Late con mayor fuerza al corazón de América. Paraguay recibe la decimosegunda edición de los Juegos Odesur. Va a ser la inauguración el 1 de octubre, sábado, a las 20 horas en el estadio de los Defensores del Chaco. Muy bien, vamos a la siguiente portada, por favor, y llegamos a última hora. Ya, serie de sorprendentes faltas obligan a la remoción de Godoy. El Ministerio Público investiga a Defensor por cobros irregulares. Bueno, funcionario se aferra al cargo envalentonado por apoyo cartista. Acusaciones van desde pasos ilegales de objetores, pagos ilegales de objetores, coimas para indemnizaciones, hasta abuso indebido de bienes. Hoy a las 4 de la tarde se anuncia una manifestación frente a la residencia del expresidente Horacio Cártez, de parte de gente que fue removida, sacada, según alegan arbitrariamente de la Defensoría del Pueblo, sin sumario previo. Mucha otra gente más, este conglomerado de gente anticorrupción, también se va a plegar a esta movilización, para que el líder de Honor Colorado revea la posición y disponga que sus diputados terminen apoyando el enjuiciamiento del Defensor Miguel Godoy. De Miguel Godoy. Ojo, la gente va a estar circulando por España, entonces. Sí. Por el tema del tránsito en esa avenida. Bueno, vamos ahora a la imagen de Última Hora, Enanita late esperanza por un nuevo corazón. Y ahí le vemos a esta pequeña, conectada al corazón artificial hace 53 días y que requiere, por supuesto, de un donante. Sí. Y urge esto, en este caso y en otros más, que están a la espera de donantes. Porque ninguna persona, ningún chiquito o ninguna persona adulta puede estar por mucho tiempo conectado al corazón artificial. Hay una celeridad en este tema y ojalá que pronto pueda aparecer alguien. Fiscalía, al título lateral, Fiscalía puso en la mira a La Roja que operó con el condenado Ramón González Dar. Pesquisa contra esposa y abogada. Ya la Fiscalía designó a una gente que va a pesquisar tanto a la esposa y a la abogada de Ramón González Dar. Vamos a otro de los títulos. Diez bebés quedan sin atención porque el IPS no tiene equipo idóneo. Usaban aparato auditivo prestado. Más abajo, tres títulos. La UNA mejoró su posición entre las universidades. Subió 16 lugares en el ranking. Bueno, el Ministerio de Hacienda advierte que no hay plata, pero los políticos continúan derrochando. Senado rechaza a Beto y reafirma aumentazo a su personal. Lavado, hallan 1.5 millones de dólares en la Casa de Cambios, esquema de Miguel Servín y de esa misma Casa de Cambios, Panorama, donde encontraron en semejante cantidad de plata. Sí, un millón y medio. Se fugó también una persona de apellido Cantalupi por las escaleras internas, o sea, externas. Ah, logró escaparse de ese predio. Un tal Cantalupi. Bueno, esto que sigue arrojando... Sí, sí, sí. Más datos y vamos a estar atentos, porque mucho dinero se encontró. Un millón y medio de dólares. Y ahora se relaciona también el sicariato de Pedro Juan con este caso. Claro, se hacen las conexiones de lo que ocurrió en Pedro Juan con lo que ocurrió en Asunción. Bueno, vamos ahora rápidamente a continuar con la contratapa de última hora. Claro que, por supuesto, que desde luego que sí. Tenemos las imágenes de la selección que juega hoy. Consolidar el proyecto es lo que dice el título. Se ve a los Esquelotos hablando con el plantel. Paraguay juega ante Emiratos Árabes hoy a las 12 en Viena, Austria, en Amistoso Internacional. En la foto, Miguelito Almirón con el rostro que le caracteriza. Y tenemos el dato también de las selecciones que están sin descanso. Mientras la Albirroja tiene un par de partidos en esta gira europea, también la Sub-20. Está con Amistosos en un cuadrangular en México. Muy bien, continuamos con más portadas. Vamos ahora a La Nación. Arriba, nulo control, senador liberal, Abel González. Repudia tibieza en el combate al contrabando. Otro de los títulos en la parte superior tiene que ver con el comercio porque hay buenas expectativas ante el inicio de Sur, que dicho sea paso a la 12B, la cuenta regresiva. Faltan ocho días nada más para esta fiesta deportiva en Paraguay. Quiero ver en la gimnasia esta artística. Hay que ir a ver. Ayer en un conocido banco local que es sponsor de este juego presentó a toditos los atletas. Son muchísimos, porque son muchísimas las disciplinas. Atletas paraguayos. Sí, atletas paraguayos que estaban ya ahí listos con esta ansiedad de poder arrancar con los Juegos Suramericanos. Bueno. Denuncian ante el Senado la vía libre al narcotráfico. Senador Riera expuso datos y denunció complicidad del gobierno. Bueno, el grave déficit de control convirtió al país en megacorredor de cocaína. Fue lo que denunció el senador Enrique Riera en la Cámara Alta a la vez que cuestionó la falta de operatividad de instituciones como la Senat y la DINAC. Expuso los mapas de pistas aéreas en el país revelando que más de 1.600 de ellas son clandestinas. Vamos ahora en la imagen del diario La Nación. Es una investigación de este medio. Yuzzi y Rolón se complican con liberación de controles en puertos. Descabellados argumentos para justificar abandono. El exministro de la Senada Arnaldo Yuzzi y la actual titular Zuri Rolón dicen que la dirección de inteligencia y control en zonas portuarias se cerró por falta de resultados. Muy bien. Vamos a los títulos laterales. Tienen que ver con Latinoamérica. La 1 sube al puesto 117 en el ranking. Este es el ranking internacional pero más que nada se hace énfasis en Latinoamérica. Latinoamérica. Respuesta. El Chila da apoyo a Jan y lo quiere incluso en la selección. Bueno, viene ahí el Chila. Lo reposteó en todos lados Jan también. Se nota que estuvo feliz por el apoyo que le dio el Chila. Es más vale, ¿no? Sí, sí. Grupo Cartes Paraguayas serán juradas del FIAP. Completamos así La Nación cuando son las 7 de la mañana ya con 15 minutos y tenemos el Deportivo por supuesto porque estamos en modo albirroja de Duin. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Sí, fíjense en esta contratapa tenemos la parte deportiva. ¿Qué pasa, Cortes? No, sus términos. Paraguay ensaya con Emiratos. Amistoso fecha FIFA en Austria. Retorna a la portería Roberto el Gatito Fernández de quien Chiche tenía la camiseta y pensaba que era de Anthony. La idea del cuerpo técnico albirrojo es observar la mayor cantidad de jugadores durante esta gira europea. En la foto Derlis González y Guillermo Barros Esqueloto. El guillote está en la foto. Más abajo tenemos la canchita el probable de Paraguay con un 4-2-3-1 diría yo más que este dibujo. Tenemos a Roberto el Gatito Fernández Iván Ramírez de gran presente en Central Córdoba Argentina Gustavo Gómez Fabián Balbuena que jugarían probablemente al revés Balbuena por derecha Gómez por izquierda Santiago Arzamendia Matías Villasanti y Matías Galarza serían los dos volantes de contención Julio Enciso Miguel Almirón Lorenzo Melgarejo y Derlis González el once de la selección. Muy bien gracias Edwin vamos ahora a seguir con cinco días esta su portada Senado aprueba Senado aprueba despilfarro de fondo dice el título principal. Pese a que el año está marcado por un estancamiento económico y una suba histórica de precios los senadores ratificaron el incremento de salarios y la creación de nuevos cargos públicos que demandarán unos 31 mil millones de guaraníes más al presupuesto Aníbal. Es fácil con la plata pública ¿verdad? Sí, la verdad los montos que salen son siempre altísimos. El viceministro de administración financiera Marcos Gelisecha advirtió que los aumentos en gastos rígidos ponen en riesgo la situación fiscal del país. Ahora vamos a los títulos laterales de este diario. Y en congreso ratifican a Carmen Marín como miembro del directorio del Banco Central. Fiscalía allanan casas de cambio que se usaban como pantalla para lavar dinero. Bursati y la empresa se unen y lanzan la primera caja de valores del país. Monetario la banca matriz eleva la tasa de referencia a un 8,5% anual. Muy bien completamos así lo que es este diario de negocios y dejamos los impresos Aníbal y nos vamos a un medio digital que es IP Paraguay. Abdo destaca alianza con Estados Unidos basada en valores democráticos y encuentros de mandatarios en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente de la República Mario Abdo Benítez participó de una cena ofrecida por su colega de Estados Unidos Joe Biden a los jefes de delegación que participaron de la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a otros tres títulos. Ruta PY02 siguen las tareas en zona del Cerro Cacupé para habilitar nuevo tramo. Paraguay prioriza interacción regional para el desarrollo en reunión de países sin litoral. Reactiva en conexión aérea Asunción Ciudad del Este y DINAC anuncia proyecto para estimular los vuelos internos. Qué fantástico sería que podamos tener vuelos internos dentro de nuestro territorio nacional. Algo necesario. Acá estamos hablando de Ciudad del Este que ya van a tener una frecuencia mayor, interesante para poder acortar un poquitito las distancias. Bueno, vamos a dejar ahora los diarios tanto impresos como digitales porque ya cumplimos 7 y 18. Hicimos todo. Impresionante. Me voy a sentar. Muy bien, pónganse cómodos. Pílala, vamos ahora hasta por... ¿Eh? Hicimos todo menos la cotización. Ahora viene la cotización, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora tiene... Como estamos en tiempo, dos minutos para la cotización. Ah, es que le voy a hablar de... No tenés el yen. Vamos a hablar de... Todas esas monedas. En el Dinar Cubaití estoy interesado. Ah, ok, ok. Vamos a pasar también. Adelante. Vamos a eso. Bueno, vamos a ver las principales monedas. ¿Cómo está la cotización del día? Para vos que necesitas estos datitos hoy viernes. Arrancamos con el dólar que hoy nos presenta en la compra a 6.950, en la venta 7.030, está en alza como ya lo veníamos diciendo desde ayer. El euro en la compra 7.000, en la venta 7.150. Peso argentino en la compra 23, en la venta 29 y el real en la compra 1.310, en la venta 1.350. Bueno, y hablemos ahora de Bono Bon porque estamos en septiembre, estamos en el mes de la dulzura y ya saben, cuando vengo al canal lo primero que hago es empezar a repartir dulzura, sí, porque hoy llega al trabajo con un poco más de dulzura de lo normal porque es viernes, es fin de semana, el día está fantástico, por eso a nuestra compañía de recepción ya le di los buenos días con un Bono Bon. A mis compañeros de acá de producción les di las gracias con un Bono Bon. Ah, qué bien. Bueno, acá por ejemplo le tengo a Akio y le dije a Akio porque Akio siempre banca, le dije, sos crack y le dije gracias con un Bono Bon. ¿Y a mí? A Akio. Sí, te invitamos a que durante este mes pruebes vos también a decir las cosas con un poco más de dulzura y vas a ver qué pasa, cambia el ambiente, es genial esto. Sí. En el mes de la dulzura decilo con Bono Bon. Ahí en pantalla estás viendo todo lo que podés decir con Bono Bon. Hacés incluso pedir disculpas o por qué no, animarte a más si es que querés dar el siguiente paso de una amistad a una relación. También lo podés decir con un Bono Bon. Así que aprovechalo. ¿Eh? Chiche tips, ¿eh? Vamos a seguir con los agradecimientos de las marcas que nos acompañan. Por supuesto, si estás buscando mejorar todo lo que se encuentra a tu alrededor, desde la mañana de cada día te invitamos a elegir Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, 7-21, momento de hablar de CNT. ¿Cómo salió el torneo? Ayer jugaron la final, Raymond. Tenemos datos. Vamos a esperar que venga Darío y el equipo de CNT para poder ganar un poquitito porque ayer jugaron la final. Si llegaron a la final y ganaron, estamos de fiesta en CNT. ¿Sin chiche? Sí, yo no atajé, por eso sí ganaron. Vamos a hablar de CNT. Este es el cartón que te da la oportunidad este domingo a las 21 y 55, por supuesto, en esta pantalla la del Sistema Nacional de Televisión para ganar todos los premios. Ya te tiro el dato que en El Poderoso tenemos en este caso 1.400 millones de guaraníes. Después tenemos en total 2.650 millones de guaraníes en premio. Mirá lo que es el Subaru STI que te lo puede llevar en los 12 aciertos. También hay PlayStation 5 en los 11 aciertos. En El Poderoso también tenemos el Mitsubishi ASX de Nippon más el departamento amoblado y como dice acá la leyenda, construido como dice la ley porque no me puedes regalarte un departamento y te vamos a entregar un pozo. No, olvídate, ya está todo terminado, listo para poder habitarlo. También tenemos en la doble chance un autopoil cero kilómetro que es un gol más sueldos por dos años. Dos años podés darte el lujo no trabajar porque dos años te paga el sueldo CNT. Es genial esto. Y por supuesto tenemos en el sale o sale la Chevrolet Tracker y las motocicletas para vos para que te puedas llevar. Son motocicletas espectaculares, cinco en total que te podés llevar gracias a este cartón de CNT. Pedile a tu canillita amigo o pedile en tu punto de venta favorito o si no a través de esta red que ya trae con Infonet en las bocas de cobranza vas a poder encontrar los cartones de CNT. O sea, te vas ahí con tu cédula y obviamente abonando ya vas a poder tener tu cartón, tu ticket que en realidad es un ticket para que vos puedas hacer sí o sí ya esperar tu suerte a través de las 21.55 para ver los números que salen. Así que estate atento, realmente fantástico todo lo que ofrece el mundo. CNT y hoy jugamos con CNT Pregunta, no se olviden de eso, estate con el teléfono a mano porque te podemos llamar y puedes jugar por hasta 12 millones de guaraníes. Hoy con CNT Pregunta. Bueno, ¿qué tiene Aníbal? Quiero mostrarles una camioneta que fue robada el día de la primavera, el 21. El miércoles. Frente a la comisaría quinta metropolitana. Frente. Pero si ya robaron motos de la comisaría, va a ver delante de la comisaría. Es como que se relajan más en la zona de las comisarías, entonces aprovechan uno de estos días y van a robar la comisaría. Y uno se siente seguro, pues. Y esa es la contrapartida. Esta es una camioneta Nissan Terrano de color verde. Cualquier información al 0981-805-805. 0981-805-805. Muy fácil. Fue robada, repito, esta camioneta en Manuel Gondra, esquina Mompox. Así es que a la persona que haya visto este vehículo, si lo reconoce, por favor, llamar a ese número telefónico que aparece en pantalla. Chiche. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué estás señalando? A ver. ¿Qué tiene ahí en el WhatsApp? ¿Hay algo? Que arranca el mejor bloque. ¿Eh? ¿Qué? Pensé que arrancaba el mejor bloque ya. No, en breve, en breve, en breve. Dice mi sobrino siguiendo los pozos de Chiche. Dice para el bloque de deporte. Esto. Vamos a ver el video. ¿Se puede ver el video? Sí, sí, sí. Ahí va. A ver el arquero. Está acá. Ah, no, no, no. Bueno, pero debería haber atajado para que se me parezca. Pero buen estilo, buen estilo. Buen estilo a lanzarse. ¿Qué dice ahí? Ataja bien también, dice el cuadro. Ahí está. El sobrino, entonces el arquero. Ahí va. Ahí va. ¿Viste? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí ataja. La respuesta del compañero es lo que me parece que... Inadecuada la respuesta que le tirara. ¿Por qué están respondiendo el WhatsApp? Tu sobrino tiene estilo y puede seguir mejorando. ¿Qué? Chichina no tiene remedio. Dice, ¿Quién está agarrando el WhatsApp del programa? Impresionante. Yo en tecnología no me meto. Esa no es mi mano. Vos tenés acá la tabla de... Esa no es mi mano. Mirá el color. Bueno. Vamos a la pausa, señores y señores. Mejor vamos a esto porque ya se viene en este viernes, en este fin de semana, el mejor bloque de deportes de la televisión paraguaya. De este canal. La dupla ofensiva que domina los ratings. La dupla ofensiva no tan veloz. El país se paraliza. De 7.30 a 8.00 se paraliza todo. La gente que están ahí empezando a trabajar y dice, jefe, espera un ratito empieza deportes. Lo tengo a Bruno y a Edwin. Sí, señor. Así que soltamos todo. Sí, señor. Después, en el interior no se ve cómo explota. En el interior no se ve cómo explota. Sí, no, en todos lados. Yo creo que deberíamos cambiarle el nombre incluso. Está bien, bloque deportivo, pero el mejor bloque deportivo si hay que ponerle algún... Una... Modestia. Modestia aparte. Impresionante este muchacho. Bueno, vamos a la pausa y a la vuelta. Bruno Font, Edwin Storrer juntos en la mañana de cada día en el bloque deportivo. Tipo, su majestad, el bloque. No está... No está... Vamos a hablar de pronto, Doc. No se imaginan toda la motivación que uno tiene en la cuca después de ese tipo de materiales que están llegando al WhatsApp. Un saludo grande para Claudio y para Ulises. Bueno, hablemos de pronto, Doc. Hablemos de este alimento que es ideal para tu mascota. La oportunidad que vas a tener de darle desde el momento en el que es un cachorro hasta el momento que sea adulto la mejor alimentación. La alimentación con la nutrición completa. Eso es lo más importante porque pronto, Doc, prepara un sabroso menú para tu mascota con el cariño y la frescura que tienen las comidas como hechas en casa. Tu perro va a tener así la nutrición completa que necesita para estar fuerte y saludable. Tenemos sabores, por ejemplo, carne, leche y cereales. Tenemos también carne, pollo y cereales y tenemos carne, pollo y cereales también. O sea, estamos teniendo varios tipos de sabores para que puedas encontrar tu pronto, Doc, de acuerdo a la etapa en la que esté. Si es cachorro, viene obviamente con la combinación del packaging azul con los detalles en rojo. Este es para cachorros. Después tenemos la etapa de crecimiento que es el packaging azul con los bordes en un verde agua y tenemos la versión ya adulto que es el packaging azul con el borde amarillo. O sea, estas son las tres presentaciones y tres colores que vas a encontrar de pronto, Doc, de acuerdo a la etapa en la que esté tu perro le vas a poder dar el mejor alimento de todos. Así que gracias a Pronto, Doc, un producto de Empresas Trossiuk acompañándonos en la mañana de cada día. Y ahora vamos a hablarte de Banco Familiar que tiene regalos con tus tarjetas de crédito de Banco Familiar. Golazo. Tenés descuentos en bares y restaurantes, peluquerías, tiendas de ropa, electrónica, estaciones de servicio y mucho más. Pedí ya tu tarjeta de crédito escribiendo un WhatsApp al 021-446-5444. Para más información ingresa a www.familiar.com www.tigo.com.py Banco Familiar el banco para vos. Y vos sabés que en tu celular vivís cosas grandes y momentos importantes y lo mejor es poder compartirlo todo con quienes más querés. Por eso llegó la monstruosa cantidad de gigas de Tigo. Disfruta de llamadas ilimitadas y más gigas con la mayor cobertura. Acércate a una tienda Tigo o ingresa a www.tigo.com.py Tener todo contigo te conviene más. Bueno, vamos rápidamente a hablar ahora de nuestros amigos de Tupi que nos trae siempre las mejores ofertas los mejores combos ojo, esto siempre y cuando estés viendo el programa y sea dentro del horario del programa para llevarte estos precios fabulosos. Arrancamos con este kit de belleza espectacular que tiene Edwin Stover. Sí, señor, y ya les contamos que tenemos visita, así que la visita va a estar muy atenta a esto que les vamos a ofrecer. Fíjense, este combo es fundamental para conseguir alisado perfecto rápidamente en casa el secador con pico sellador con una tecnología que ayuda a combatir el temido frizz y también este super rizador que tengo aquí en la mano izquierda Remington que protege de forma natural el cabello alcanza temperaturas profesionales en tiempo récord lo destacado de estos productos es que no secan ni dañan el cabello todo esto a tan solo 93 mil guaraníes y si, ustedes estarán diciendo ¿y por qué es lo que da la vuelta a ese rizador? porque tiene el cable giratorio un cable que no se te liga un cable que no te produce complicaciones aquí tenés otro artefacto más que forma parte del combo tenés la cartuchera también como para poder transportarlo sin ningún problema hace tu reserva durante el programa enviando mensaje de whatsapp alma 59521 569 9000 y listo tu primera cuota recién a los 30 días precio durante el programa 12 cuotas de 93 mil precio normal 12 cuotas de 120 mil guaraníes bueno y atención que también tenemos otra gran oferta que tiene que ver con este televisor nos vamos hasta Tupí porque ahí tenemos el móvil para mostrarles a ustedes lo que es este LED HD Smart de 32 pulgadas Edwin sí señor bueno cuenta con la mayor calidad en imagen LG porque puedes disfrutar de las mejores series y películas favoritas a través de Amazon Prime YouTube y Netflix hace tu reserva durante el programa enviando un mensaje por whatsapp o llamando al 59521 569 9000 y listo tu primera cuota recién a los 30 días durante el programa te lo vamos a dejar en 15 cuotas de 162 mil guaraníes porque el precio normal es 15 cuotas de 216 mil guaraníes así que para qué vas a pagar más si podés pagar menos mientras estemos al aire queda una hora 10 de programa en este viernes así que llévate cualquiera de estas dos ofertas que te da Tupí en la mañana de cada día así que aprovecha al máximo bueno vamos a ir a la pausa rápidamente sigue dando los mensajes por lo que veo Edwin está respondiendo todo aprovechen porque esto es insólito Torren está respondiendo a los televidentes así que pónganse en contacto que él está respondiendo a todos no tengo nada que ver si ya veo que no tiene nada que ver bueno nos vamos a ir a la pausa a la vuelta tenemos invitados tenemos NT Pregunta tenemos la cocina con Freddy tenemos un montón de contenido para vos hasta las 9 y cuarto así que quédate en el fin de semana de la mañana de cada día quiero sentir tu cuerpo porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío 8 de la mañana 10 minutos miren que fantástica está la mañana es viernes es fin de semana el primer fin de esta primavera lo estás viviendo a través del SNT un sol increíble en la temperatura y si bien tenemos 14 grados 8 sigue siendo sumamente agradable para poder disfrutar hagas lo que hagas así que aprovechalo al máximo y si vas a aprovechar tenés que hacerlo con la gran protección de nuestros grandes amigos de Claire sí señores y señores vamos a hablar de este producto tremendo miren lo trajimos en este tamaño gigantesco para dar lo mejor con 24 horas de frescura sin caspa por eso es muy importante el Clear Men tres veces más efectividad anti caspa que con cada lavado Clear Men te invita a sacar tu mejor versión con todo lo necesario para tener un cuero cabelludo sano limpio y fresco para fortalecer el crecimiento mantener la cabeza fresca con 24 horas de frescura con mentol y tecnología anti caspa para encarar el día como un ganador Clear Men tres veces más efectividad anti caspa así que muchísimas gracias a los amigos de Clear por acompañarnos aquí en el sistema nacional de televisión con este producto y este tamaño realmente espectacular bueno señores vamos a seguir y es el momento de actualizar a la gente que se suma a partir de las 8 para que sepan cómo va a estar el tiempo Paula nos da un panorama de cómo vas a poder disfrutar este fin de semana enterate cómo se va a comportar el clima hoy con papel sin C muy bien veremos cómo va a estar el clima hoy para vos que te estás despertando recién ahora son las 8 y 11 minutos querés saber cómo va a estar el día te cuento en materia de temperatura va a estar así 14 grados 8 de temperatura vamos a estamos teniendo a esta hora de la mañana con 0% de probabilidades de lluvias ahí está el sol si el cielito está despejado estábamos estábamos averiguando bien cómo iba a estar en el resto del día entonces ahora sabemos que sí confirmadísimo va a estar despejado el cielo también 0% de probabilidades de lluvia como ya te decía 70% la humedad la mínima fue más tempranito de 9 grados y la máxima que va a llegar a los 23 grados lindo va a estar hoy a pesar de que bueno va a ser un poco más de fresquito bien vamos a ver también el detalle de las temperaturas pero por horas en el transcurso del día cómo va a estar 8 a las 8 de la mañana ahora tenemos 14 grados 19 grados a las 10 de la mañana 22 grados para las 12 del mediodía 23 grados a las 2 de la tarde eso se mantiene para las 4 de la tarde y terminamos la jornada laboral con 19 grados a las 6 de la tarde entonces te puedes quedar ahí un ratito después de la office a brindar con los compañeros y después te vas a tu casa pero llévate un abriguito porque parece que va a estar fresco bueno vamos a ver mañana también a ver un poquito cómo va a estar el clima sabadito el primer sábado de primavera así va a estar la máxima será de 24 grados la mínima de 11 grados esto mañana 0% de probabilidades de lluvias no va a llover a pesar de que el cielo va a estar parcialmente nublado y la humedad será del 40% entonces ya te dimos un panorama también para mañana para que aproveches y no se planees algún viajecito al interior o veas qué puedes hacer con la familia o los amigos el clima entonces presentados por Apple Sim Apple Sim C hace 25 años nos da la protección y el refuerzo que nuestra salud merece día a día para más defensas y un cuidado más completo este es diferente este trae algo más hoy Apple Sim C nos da doble protección Apple Sim C más zinc con la acción de la vitamina C y el zinc que potencian y refuerzan el sistema inmunológico y me encanta Apple Sim C más zinc doble protección calidad FAPASA reforza tus defensas con Apple Sim vitamina C de venta libre en farmacias calidad FAPASA presentó el estado del tiempo rápidamente vamos a un contacto con Raúl Bogarin importante requisa en el penal de Tacumbú fíjense todo lo que fue encontrado todo lo que fue requisado en la penitenciaría nacional Raúl buen día buen día Aníbal saludos a todos los televidentes de la mañana de cada día sí aquí estamos nosotros dentro de lo que es la oficina del director de la penitenciaría de Tacumbú el abogado René Alvarenga y de esta manera fíjate este Aníbal cuando eres pues tú más ya listo más fíjate lo herrumbrado que está y cómo lo fabricaron pero de dónde sacan esto impresionante uno uno de los objetos y fíjate este Aníbal mirá acá y del otro lado también y lo llamativo la gran cantidad de tocos de marihuana que estamos observando acá una cantidad importante y también de cocaína ahí se pueden observar 150 moños aproximadamente es lo que estamos observando y cómo ingresa esto Raúl este pan se podría decir pan de marihuana prensada también se logró incautar esto con el cuchillo ya con su estuche y todo fíjate este así estaba así un cuchillo un poco más sofisticado podríamos decir más presentable y esta lanza sí mirá esta lanza Aníbal así fue acá que dice po mira lo que es no sé si llamaron una lanza qué es lo que qué sería para decir qué tremendo esto algo de eso hay ahora entiendo que las armas punzantes la hacen con pedazos de metal que encuentran ahí pero esa droga me parece que ya es mucha esa cantidad de marihuana cómo cómo ingresa evidentemente no creo que todos lo estén lanzando por sobre la muralla en la parte posterior de Tacumbú evidentemente hay complicidad también decía el viceministro Daniel Benítez quien aseguró prácticamente que funcionarios estarían también implicados en este tema del ingreso de droga de droga y que le llama mucho la atención y fíjate este también cómo lo fabrican y el filo de la punta y el hierro que le pone no me deja de llamar la atención fíjate este animal lo puntiagudo que es todo lo que se incautó además celulares y otro dato aníbal no menor es que ingresaron al sector del clan Rotella un sector que decían que no se podía ingresar era imposible prácticamente ingresar ahí en ese sector pero sin embargo sí hoy ingresaron a la celda de Javier Rotella también de alias Pacuí así se lo conoce al segundo al mando de este clan aquí en la zona de Tacumbú ingresaron a cuatro pabellones Raúl me imagino que la requisa estuvo acompañada por buen número de personal policial porque con los agentes penitenciarios no más no creo que hayan podido hacer un trabajo tranquilo solamente hicieron agentes penitenciarios a nivel bien bien ingresaron también a la celda de Arsenio Erico Alvarenga Sosa alias Pacuí quien es el segundo al mando sí solamente agentes penitenciarios y vamos a mostrar de costado bebida alcohólica en gran cantidad también este que es tradicional que seguramente lo van a conocer algunas bebidas como para acompañar seguramente y antes de encontrar esas petacras si o potas seré el otro día fíjate el teléfono que rompieron como para poder evitar pero de igual manera lo incautaron gran trabajo de los agentes penitenciarios porque solamente ellos realizaron este trabajo de requisa aquí en la penitenciaria de Tacumbo bueno perfecto Raúl gracias y ojalá que con mayor asiduidad hagan este tipo de requisas este tipo de controles para devolver cierta tranquilidad a la mayor cárcel de nuestro país que es Tacumbo y la más poblada por sobre todas las cosas bueno Raúl vamos a estar muy atentos a otras novedades desde la cárcel de Tacumbo hasta luego un placer adiós señor adiós adiós bueno vamos a mantener ustedes me avisan para ir hasta Pedro Juan Caballero está nuestro compañero Jorge Rivas que desde tempranito ya está trabajando también para mantenernos informados desde la terraza del país hola Jorge buen día buen día Aníbal buen día a toda la teleaudiencia y bueno estamos nosotros aquí frente al local del departamento de investigación criminal para ampliar más también el dato en relación al homicidio que se registró el día de ayer donde fue asesinado esta persona de donde el frío de la iglesia evangélica si lo de el frío Arce Cáceres específicamente los datos que se tienen en relación al mismo es de que había sido detenido en el año 2009 con una carga de 366 kilos de cocaína por la cual se encontraba privado de su libertad en ese entonces por varios tiempos luego de salir de la cárcel el mismo se dedicó a varias empresas además también de ingresar a la religión evangélica donde era pastor Jorge justamente fue asesinado que saben ustedes porque hoy ya los medios están mencionando los medios escritos están mencionando que él es dueño por lo menos de dos franquicias de panorama cambios que ayer fueron allanados también y aquí en Asunción en uno de sus locales se encontraron un millón y medio de dólares justamente esa información es confirmada y estuvimos hablando también con el comisario Abel Cantero su jefe del departamento de investigación y él confirmaba esa información de que es propietario de una de las casas de cambio panorama que está aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero que sería la casa matriz también él mismo era investigado por el asesinato de un agente de policía que era su que era su cuñado el caso de Isidro esto había sucedido también aquí en Pedro Juan Caballero había una investigación abierta en contra de él el vehículo utilizado por el mismo por los sicarios en este caso para cometer el hecho fue encontrado recientemente en la zona de la fracción Carolina 2 a unos 2 kilómetros del casco urbano de Pedro Juan Caballero es un automóvil Nissan de color blanco totalmente incinerado fue encontrado en el lugar ahora la gente de la policía se está abocando a trasladar hasta este lugar para levantar mayores datos pero es el dato que se tiene en relación a esta persona lo de la lo de que había caído con una carga de 366 kilos de cocaína también que era investigado por el homicidio del agente policial Isidro González así como también se confirma esa información de que es uno de los propietarios de la casa viaria Panorama que fue allanado tanto aquí en Pedro Juan Caballero el día de ayer así como en la sesión también bueno Jorge vamos a estar muy atentos entonces al avance de las investigaciones también para dar particularmente déjame decirte Jorge que es muy difícil que den con los sicarios con las personas que atentaron contra la vida a esta persona pero lo nuevo en todo esto es que dueño coincidencia o no parecería ser una quema de archivos porque justamente lo matan cuando estaban allanando la casa de cambios de la que él forma parte también como propietario gracias Jorge muy amable y por lo que se ve una linda jornada ahí en Pedro Juan Caballero si una jornada fresca todavía pero tenemos un sol adiante cielo parcialmente nublado en la capital de la mamá perfecto gracias Jorge saludo a la gente de Pedro Juan bien y yendo hasta otro punto otro enlace de exteriores vamos junto a Mariano pero él está aquí en Asunción específicamente en Palma queremos saber cuáles son los preparativos que se tienen para lo que va a ser esto a ver un poquito Mariano te vemos ah en medio de las flores ¿cómo estamos? ay pero que lindo te queda eh Mariano ah que parece quinceañera ¿cómo estás Mariano? hola Pau ¿cómo estás? super este se rompió en ese salió ya claro tenés que comprar tenés que comprar no sabes que Pau te voy a contar la luz escúchame bien a ver esto se está regalando ¿eh? se regala no hay nada que no 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 este está regalando de a de veras me lo dice yo quiero en serio te digo así que si tenés tiempo acá mirá frente mismo al panteón de los héroes están acá los chicos de la municipalidad acá están las señoras yo por ejemplo dije hola buen día yo dije que quiero siempre soñé con tener una planta de jazmín por ejemplo ah sí qué rico perfume no hay planta de jazmín jazmín no no hay jazmín ahora mismo no tenemos jazmín acá tenemos variedades ¿qué tienen? que son el apacho ay el apacho qué lindo la mora yo vengo por acá la pacho pico se puede saber ya antes qué colores pasa nomás yo te voy a regalar uno acá ¿querés? ¿cuál querés? elegí nomás ¿cuál me regalás? que venga la gente y lo que vos quieras te vamos a ver ok bueno así de fácil de hecho acá está el director de áreas verdes Asunción bueno director ¿tú no me recuerdas Armando? Armando Végo es mi nombre buen día acá estamos implementando este este emotivo y sencillo acto donde estamos regalando flores plantas de especies nativas frente a un edificio histórico la Asunción para también ofrecerle a la ciudadanía este servicio comentar que también estamos aparte de esto mejorando todo el sistema empastado estamos inaugurando más de mil metros cuadrados de pastos que estamos regando y que estamos cuidando de tal manera a que estas zonas las plazas céntricas sean y tengan el colorido que se merece la gente viene y puede llevar la gente viene así como sugeriste algún tipo de porque yo le dije que venga la gente pero va a ser eliminada por lo menos un payasito algo que hay que hacer para la gente un trotecito acá por la manzana totalmente de hecho las compañeras ya están aquí van a empezar a solicitar algún tipo de de payasito más que nada creo que con eso vamos a empezar porque lo que complica la situación pero de todas maneras vamos a estar solicitando ese tipo de de ejercicio pero estamos es salud es cuidarnos además también el compromiso que tiene que tener gracias director el compromiso que tiene que tener para cuidar estas plantas pero no es eso lo que te quiero contar Pau te tengo otra buena noticia esa noticia me encantó la verdad a ver cuál es la otra vos llegaste a palmear Pau si re es más me acuerdo que teníamos nuestra feria bueno era la feria de comida de mi hermano porque antes hacían feria de comida te acordás en Palma los sábados y me acuerdo que yo ahí nena era mi mamá me tuvo que ir a comprar un micrófono porque yo quería y esa fue mi primera radio con micrófono y yo ahí hablando para que venga la gente caprichosa hablando para que venga la gente a comprar y vos sabes que se pretende reavivar todo eso hay un gran proyecto para nuevamente poder convocar a la gente ¿dónde está nuestro director Techi? estaba por acá el director ¿qué vamos a hacer el fin de semana ¿verdad? contigo vamos a hablar hola Doni servicios urbanos casco altivo no 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 casco histórico ¿qué pasó? se fue ya él pero con Don Riolo justo que íbamos a hablar de eso vamos a hablar con Don Riolo Don Riolo gran artista referente de nuestra música y la palmeada musical que es un proyecto que vamos a tenerlo sentirlo vivirlo nuevamente en este fin de semana sí totalmente eso arrancamos mañana sábado 24 a las 9.30 nosotros vamos hasta las 14 horas ¿verdad? y luego a partir de las 16 creo que continúa de vuelta hasta la noche ¿verdad? con otra gente pero la palmeada musical arranca 9.30 como principalmente siempre arrancamos con la parte folclórica porque hay que mostrar lo nuestro el folclore ¿verdad? con la banda y el ballet folclórico municipal y luego los grupos invitados para mañana tengo varios grupos invitados excelentes grupos nacionales también y espero que venga esta persona que me dijo que venga que quería venir a participar que es del interior un artista y por supuesto que tenemos lugar para todo esa es la idea ¿verdad? justamente volver a revitalizar la palma y la calle Palma Arteria desde Montevideo Colón hasta allá arriba ¿verdad? con gusto la invitación Pau muchísimas gracias la invitación porque vamos a tener mucho arte también ojo que dice digamos la director yo le estoy buscando acá al director Fernando ven en boca acá director estamos en vivo para la mañana de cada día el país quería saber dónde te fuiste de nosotros porque vos sos el mensajero de las buenas noticias palma con muchísimas actividades este fin de semana si realmente estamos trabajando en eso en revitalizar el centro y este fin de semana la propuesta es volver a palmear desde el viernes desde hoy a la noche ya en lo que es palma y 15 de agosto va a haber un show nocturno más apuntado a la juventud con un DJ con bandas por ejemplo como Fanchula que atrae bueno a un público joven de fusión de jazz de rock de pop y bueno el día de mañana también ya frente al panteón lo que es el jazz con el profesor Riolo Alvarenga y varios artistas que van a estar durante todo el día desde las 9 10 de la mañana va a estar empezando lo que es la palmeada musical y va hasta las 19 de la noche ya por la tarde también prosiguen acá los shows y también tenemos actividades en el parque caballero el tradicional corso de primavera que era histórico que era una actividad que toda la ciudadanía de Sun Sena iba a visitar este sábado vuelve al parque con diferentes grupos artistas van a estar van a estar escuelas diferentes grupos de la comunidad de las organizaciones como el Club de León asociación de amigos del parque caballero hasta la guardería y bueno el domingo también hay un corso de primavera acá en calle Palma con autos con carrozas con diferentes grupos que van a estar desfilando en lo que es calle Palma el domingo muchísimas gracias espera Mariano pregúntale por favor el tema el tema de la seguridad porque todo es muy lindo las actividades y todo eso pero porque uno dejó de ir hacia el centro y por la falta de seguridad sobre todo hay un dispositivo pensado para esto hay más refuerzos que es lo que nos van a proponer y asegurar porque yo me quiero ir con mi familia con mis niños cortito te quiero trasladar una consulta director el tema de la seguridad de verdad que a esa la gente le preocupa un poco cuál es la garantía y el cuidado que vamos a tener bueno si realmente acá justamente vemos atrás mío lo que es los linces tenemos ya esto hace unos meses que está de manera provisoria estamos trabajando en que esto se consolida aquí y también en la costanera lo que es los linces también con la policía urbana tenemos policías en las esquinas esto se ha reforzado en los últimos meses como para dar esa sensación de seguridad y lógicamente trabajando con la ANDE para que haya iluminación y se pueda percibir un poco esa sensación de seguridad que la gente pueda estar en la calle y bueno realmente cuando hay gente en la calle se siente menos la inseguridad también porque lógicamente hay control social hay más gente caminando hay más gente en los espacios entonces eso hace que también se disipe un poco la gente que bueno tiene malas intenciones así que realmente está todo coordinado para que esto sea una fiesta para que la primavera se pueda vivir en calle Palma y lógicamente seguimos trabajando en otras medidas en lo que es la revitalización del centro ahora sabemos que las actividades culturales son una parte pero estamos trabajando ya para remitir al poder ejecutivo la propuesta de bajar los impuestos que sabemos que es una realidad del centro que hoy está castigado el centro histórico en cuanto al alto valor del impuesto inmobiliario entonces estamos trabajando en reducir esto y que para el año que viene ya esto pueda ser palpable así como también otras medidas que estamos mandando también ayer nos reunimos con los diputados de Capital con los pocos que se fueron pero tenemos el compromiso de ellos para trabajar en una propuesta de ley para también modificar algunas cosas que beneficien un poco a la inversión en el centro histórico lo que es el impuesto a la construcción también modificar algunas leyes que puedan favorecer la inversión y bueno de esa manera poder implementar varias medidas de manera integral en lo que es el centro histórico y no solamente la parte del contenido cultural que es algo importantísimo pero si estamos trabajando en todas las otras líneas también hay un plan grande gracias director te agradezco mucho Pau atacarlo porque tengo que buscar mi planta y se va a terminar de mi por tu culpa si están llevando todo ya ahí Mariano apurate bueno muchas gracias ya saben la invitación está hecha entonces para el sábado y ojo esta noche tenemos a Sole Rosner también ahí en bandejas poniendo música más electrónica más para bailar también así que ahí nos vamos a ver desde temprano a Sole la DJ la Cali que van a estar pasando música así que hoy una serie de actividades que empieza por ser el primer fin de semana de la primavera y ya Mariano eligiendo obviamente el regalo tienen que ir entonces a Palma ya de tempranito te acordás cuando hacíamos habían eventos de las radios y eso que gusto festivales de Palma bueno gracias Mariano bueno señores hablemos ahora de nuestros grandes amigos de Shell que por supuesto desde hoy ya te presenta hasta el gran promo atención a los coleccionistas que quieren tener se acuerdan cuando Shell antes traía los Ferraris de colección los autos a escala bueno ahora son nuevamente a escala pero son en este caso a batería esto es genial porque podés jugar podés divertirte mucho más con la colección de Shell son los autos más queridos y más potentes que nunca la colección de autitos Shell cuatro autitos a batería con control Bluetooth lo podés manejar con tu celular ¿sabes cómo te vas a divertir en tu casa y en la oficina también podés llevarlo ahí por 150.000 guaraníes en combustible más 50.000 guaraníes y cargando Shell V-Power podés elegir entre el Ferrari F1 o el modelo que más te guste además con tus cargas podés ganar un viaje para dos personas para vivir la experiencia exclusiva del Grand Prix de Sao Pablo Brasil o uno de los 100 tanques llenos aprovecha es la nueva colección de Shell coleccionalos todos ya sabes 150.000 guaraníes en combustible más 50.000 ya accedes a estos autos a batería y también tenés la oportunidad de ganarte el viaje para Sao Pablo al Gran Premio de la mano de Shell y por supuesto esta promo increíble que desde hoy viernes ya está vigente ¿sabes que tienen en común una cafetería una importadora de una empresa internacional que todas ellas puedan impulsar negocios con Tigo Business contratando un servicio de conectividad respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a ciberataques forma parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen y así crecer tu negocio conoce más en business.tigo.com.by Tigo Business conexiones que impulsan también queremos invitar a toda la gran audiencia del SNT a que envíen SNT al 2222 y van a tener la oportunidad de ganar escucha esto 5 millones de guaraníes porque claro ya estuvimos entregando los cheques ayer y ahora el pozo está en 5 millones de guaraníes sí, SNT mirá que lindo está el canal mirá que lindo está el día aprovecha agarra tu celular ahora envía SNT al 2222 mientras más mensajes envíes mensajes de texto no te olvides que son SMS mientras más mensajes envíes con las tres letras de nuestro canal ahí está el logo SNT y automáticamente ya podés al 2222 tener la chance de ganar 5 millones de guaraníes está tan espejado el día que nuestro logo está ahí brillando en esta fachada de la avenida Carlos Antonio López 572 bueno tenemos que dar más recomendaciones Pau ¿qué tenés en tu mano? estoy jugando ya con el Samsung feliz estoy mirá lo que es este Z Flip que está buenísimo a ver ahí te muestro y mirá uno de repente se pregunta como lo que es la pantalla ¿verdad? es súper compacto esto lo llevas así no necesitas ni una cartera grande nada y te quiero mostrar la calidad de imagen de hecho para hacer selfie y eso o de repente dejar así apoyado en algún lugar ya te ahorrás hasta el trípode espera mira lo que es la calidad de imagen que tiene tenés efectos no está completito ¿se puede ver algo? no es genial estoy enamorada de este smartphone que es el Z Flip está buenísimo si vos buscas un smartphone compacto que te permita hacer de todo llegó el Galaxy Z Flip 4 un teléfono que podés llevarlo como quieras porque se adapta a cualquier espacio así que olvídate de los trípodes ya que es flexible para plegarlo si podés sacar fotos y videos acomodarlo a tus ángulos preferidos descubrí todo esto y mucho más de lo nuevo del Galaxy Z Flip 4 adquirí el tuyo en www.samsung.com barra PY llévate un watch 4 de regalo encima más un plan de protección por un año aquí tenemos el nuevo Z Flip el Samsung Galaxy Z Flip 4 desplega tu mundo ahí está me encanta está buenísimo tenelo vos ahí para tu selfie para todo ya está ahí nomás así como se agarra viste venga tú como agarran así tipo el tipo cámara claro para filmar te digo que es buenísimo mira espera que mira que bueno es impresionante te da una estabilidad espectacular no genial está realmente buenísimo gracias a los amigos de Samsung por estar con nosotros en el programa bueno en instantes vamos a estar con la fiesta de la colectividad hoy día nuestro gran amigo Tiro Castillo que está con nosotros increíble ayer a las 11 en la noche empezó a hacer su running nocturno vos sabés que hace su running a la noche y con su perro su perro va adelante y va ahí pero 5 reais ni nada ayer le dije es una locura como salir así con esa practicia es vecino mío así que una solanda Tiro que ya está con nosotros y vamos a tener una fiesta muy pero muy buena para que hoy te puedas enterar finales de octubre primeros días finales de septiembre primeros días de octubre vamos a tener este festival esto que es tremendo Juanau toma el protagonismo y vamos a estar hablando con las invitadas con las protagonistas de este gran evento y por supuesto gastronómicamente hablando vamos a comer muy rico también hoy así que quédense con nosotros aquí en la mañana cada día también tenemos en este pregunta la cocina con Freda Almiron y mucho más Pau de todo quédense con nosotros ya venimos oh yeah mami estoy buscando una chica 8 de la mañana con 43 minutos ni una sola nube en el cielo cielo azul que estamos teniendo hoy viernes fin de semana 14 grados 8 la temperatura agradable el día está increíble está como para estar en el patio haciendo el programa enseguida vamos a estar ahí enseguida tenemos novedades para ustedes enseguida tenemos más móviles de exteriores pero ahora llegó el momento de entregar dinero de efectivo a la gente que participa de CNT pregunta Pau exactamente ya tenemos nuestro tablero si vos todavía no te registraste hacelo demasiado fácil simplemente ingresas a la página de CNT o a las redes sociales de CNT el día que quieras a la hora que sea te registras con 4 preguntitas y listo ya participas en todos los sorteos que hacemos aquí para que puedas ganarte hasta 12 millones durante este mes de septiembre en qué número estará los 12 millones de baníes en qué número estarán los 4.500.000 baníes en qué número estarán los 3 millones y medio en qué número estarán un millón y medio depende de vos de lo que elijas en este tablero entre los colores rojo amarillo y azul que son los colores de CNT que justamente es en el tele que va a mostrar a ver ya el cartón un poquitito le hacemos ahí un poquitito de zoom para que puedan ver una ayudita una ayudita porque a veces tiene que ver la pregunta también con con nuestro cartón de la semana tal cual acá voy a girar un ratito qué lindos premios estos son los premios que tenemos para este domingo ah mira ese es en el sale o sale tenemos bicicletas tenemos motos tenemos ah no están motos tenemos el auto también sí acá acá tenemos vehículos también aparte del dinero por supuesto tenemos departamento la camioneta tenemos el doble chance también acá con dinero departamento auto todo ya está hasta ahí te voy a mostrar porque no te puedo mostrar más porque si no te estoy dando la respuesta así es que te llega a tocar bueno vamos a llamar atención a ver a dónde a dónde a dónde va la llamada de hoy vamos a ver en qué barrio en qué ciudad pueden ir los 12 millones de guaraníes tenemos alguien en línea hola buen día hola 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 tenemos 12 millones por acá ¿qué pasó con la persona? me dice que es Natalia Natalia ¿estás ahí? hola Natalia a ver Natalia hola Natalia pero está en línea estamos nos estamos recibiendo la señal nada más pero está en línea sí claro por producción ya me dice que está así que vamos a ver vamos a ver si no le volvemos a llamar a Natalia porque no lo sé de la emoción se me desmayó Natalia porque estaba con ganas de jugar y dice 12 millones igual puede estar con alguien eso siempre resaltamos que puede estar con alguien que le ayude que ahora le está haciendo primeros auxilios para que vuelva verdad Natalia Natalia bueno ahí están llamando ahora Natalia nuevamente no sabemos qué pasó queremos hablar con ella porque claro fue la elegida hoy igual no se preocupen que si no sale Natalia pasamos directamente a la persona que queda como suplente para poder participar siempre son dos personas las elegidas ahora me confirman que sí hola Natalia buen día hola hola Natalia hola Natalia querida muy bien dónde estás ahora en qué lugar en qué departamento ciudad de nuestro país presidente ayer Villa Ayer muy bien muy bien muy bien muy bien bueno acá con Paola vamos a jugar ¿estás sola o acompañada? estoy con una sobrina la sobrina ¿cuánto se debe tener tu sobrina? quince quince bueno decíle a tu sobrina que estoy seguro que es tecnológica que tiene el celular en la mano que te pueda ayudar en las respuestas de SNT Preguntas ¿sí? bueno igual son muy fáciles nuestras preguntas sí son fáciles pero por si por si por si acaso dale decinos un número del uno al nueve siete siete vamos por aquí a ver por cuántos jugamos Natalia a ver Natalia cuatro millones quinientos mil buen monto buen monto buen monto no son los doce millones pero son los cuatro millones quinientos mil que vienen muy bien para poder salvar este mes sí un millón y medio por pregunta tal cual respondes una un millón y medio respondes dos tres millones y las tres preguntas cuatro millones y medio ¿lista? sí vamos bueno ¿qué deporte practica profesionalmente el conocido deportista Leo Messi? ese no hay que ni pensar te quedan 15 segundos dale ¿qué deporte practica profesionalmente el conocido deportista Leo Messi? ¿cómo costó? ¿cómo se sufre? mentira ¿qué juega Messi? ¿qué deporte juega? ¿tiempo? no te puedo creer ¿qué está haciendo tu sobrina? ¿cómo no buscó? mentira Leo Messi ¿qué juega Leo Messi? al fútbol fútbol Dios no esta fue la manera más fácil de perder un millón quinientos mil varios ¿qué me puedo creer? cuatro millones medio mucho pero yo creo que con tres estamos bueno vamos 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 Messi aclaramos jugador de fútbol ¿qué hace Messi juega al fútbol? casi lo hubiese dicho el futbolista Leo Messi está bien a una vez le ponen muy nervioso salir al aire le ponen muy nervioso el tema de los segundos que hay 20 segundos nada más para responder pero a ponerse las pilas dale vamos con todo bueno a ver ¿a qué hora se hace el sorteo en vivo los domingos de CNT? 21 y 55 perfecto vamos todavía ya tenemos un millón y medio muy bien muy bien y la última pregunta a ver si nos llevamos tres millones de guaraníes ¿qué tipo de alimentos come un animal carnívoro? 20 segundos por supuesto bien ahí bueno tres millones de guaraníes y demás Dios mío no puedo creer que no se ha tola de mes eso le dijimos bueno fútbol bueno a Natalia le decimos entonces que ya se lleva entonces tres millones de guaraníes vamos a mostrar en este caso los demás números para que vean Natalia y todos los televidentes epa los 12 millones estaban acá en el 6 en el 6 estaban los 12 millones de guaraníes después en el resto un millón 500 tres millones ahí están cuatro millones y medio ahí también bueno acá está el tablero completito para que vean donde estaban distribuidos los millones de guaraníes Nati quédate en línea porque la gente de CNT se comunica con vos para hacer entrega de los tres millones de guaraníes felicidades Natalia gracias y nunca te olvides de Messi Natalia a la otra no a la otra ay bueno sí son cosas que pasan no pasas que cosan como dice Storrer te mando un besote enorme gracias Nati querida bueno ya saben la semana que viene el miércoles jugamos con CNT aprovechen porque solamente en este mes aniversario septiembre estamos jugando por 12 millones de guaraníes se termina septiembre y vuelven los montos habituales y este era el topo que tenemos premios espectaculares próximamente en CNT así es bueno después de CNT te pregunto vamos a la cocina vamos a ver qué nos va a cocinar hoy Freddy estás ahí hola chicos cómo están todos bien si estamos acá aprovechando que hace Silvio Santos el micrófono va a ser que no puedo tocar el micrófono y cocinar pero ahí salamos todo papá casi casi ¿cómo era? Silvio Santos ¿verdad? Silvio Santos la lista de Riquelme bueno hoy tenemos algo realmente tenemos un bloque de cocina maravillosa además del menú que vamos a tener hoy ¿sabes que amable chicha corté? vamos a comer romanitas de pescado como corresponde para arrancar correctamente ya este fin de semana ya estoy adelantando un poquitito cortando acá en tiritas en este caso el pescado es una tilapia ¿verdad? pero vos podés tranquilamente hacerlo con surubis o la linda el pescado que más te guste acompañado de una crema ácida con un toque de cebollita de verdeo pero eso no es todo también vamos a tener fantásticos invitados aquí en la cocina que van a hablar un poquito de su cultura y no hablamos específicamente de la cultura paraguaya sino que ¿de dónde será? vamos a dejarlo ahí bueno enseguida entonces tenemos mucho aquí en la cocina mis queridos compañeros me encanta porque Freddy Almirón está listo para poder cocinar está listo para poder prepararnos un menú ideal ya está tomando muy bien ya empieza a tomar a disfrutar entonces bueno señoras y señores nos vamos preparando aquí en el programa porque tenemos visitas importantísimas ya les hablaba a ustedes de esta fiesta de las colectividades que va a ser algo fantástico Jovenau toma el protagonismo a nivel país a finales de este mes de septiembre inicios de octubre para que podamos disfrutar de una fiesta sumamente tradicional que de hecho en este momento Pau ya está con verdaderas protagonistas nuestras grandes invitadas de hoy exactamente ellas son las reinas para quienes pido un fuerte aplauso también porque las vamos a recibir las reinas de las colectividades acá tenemos por ejemplo a la embajadora de la colectividad italiana Chiara Fiandro hola Chiara ¿cómo estamos? también la embajadora de la colectividad alemana Diana Schmidke ¿Horn? ¿dije bien? muy bien vamos todavía estoy platicando yo y también Daniela Makoski reina nacional de las colectividades ¿cómo estamos? todo bien bienvenidas chicas bueno se viene otro encuentro otra festividad de las colectividades sí ahora venimos estamos preparándonos ya hace seis meses para lo que va a ser nuestra décima edición de la fiesta nacional de las colectividades el año 2019 tuvimos nuestra última edición tuvimos paraditos dos años por el tema de la pandemia ya desde el año 2011 venimos realizando la fiesta son 12 años de pura historia bueno son tres días tres días Pau Reinas para poder mencionar para invitar a la gente a que pueda ir a disfrutar porque esto es un evento sumamente anhelado y que nos genera un reencuentro después de toda esta separación que nos causó la pandemia totalmente inicia el viernes el viernes 30 es el lanzamiento viene la retro band se van a presentar algunos números artísticos el sábado cada reina va a presentar su traje típico su alegoría va a venir también el domingo tierra adentro cerramos con tierra adentro y cada colectividad va a estar presentando platos típicos cultura y esto todo se realiza allá en Juanao verdad en el parque de las naciones parque de las naciones el lugar que ya estamos acostumbrados para poder disfrutar de este evento y ojo que esto ya es una tradición yo sé que hay gente que sí o sí está expectante de cuándo va a ser la fiesta de las colectividades porque es un momento único de reencuentro para la gente que bueno tiene familiares afuera o que viene inmigrantes por ejemplo que tienen sus familias también acá entonces es un momento para volver a sus raíces ya sea la comida a verse a conocerse a integrarse un poquito y reencontrarse con la cultura también de cada país recibimos personas de todo el país siempre que están muy interesadas en conocer nuestra gastronomía nuestra cultura el turismo de la zona la fiesta es muy rica y tiene mucho para dar al país a la gente que quiere ir les decimos que con tiempo vayan haciendo sus reservas para poder ir hasta Juanao y poder tener hotel o un hospedaje para poder pasar el fin de semana porque estos son tres días para que puedan aprovechar al máximo y como es de las colectividades hay que hablar son distintas naciones las que van a estar presentándose ¿verdad? exactamente son diez colectividades tenemos la colectividad italiana la suiza la belga la polaca tenemos la colectividad argentina también la ucraniana nuestra anfitriona que es la colectividad paraguaya tenemos la colectividad alemana la brasilera y la japonesa Dios mío imagínense todo en tres días para poder disfrutar lo mejor de lo mejor de estas colectividades que van a estar presentándose durante el fin de semana Pau porque esto ya es el próximo fin de semana el próximo fin de semana sí y cabe destacar que el siguiente lunes tenemos feriado así que viernes, sábado y domingo disfrutamos al máximo la fiesta claro porque el lunes es feriado cierto se movió con el feriado el 29 de septiembre es una zona maravillosa para este lugar tienen muchos eventos se hacen como en Nau pero ahí tenés cerca también ¿verdad? como para pasar el fin de semana aprovechando que el lunes también va a ser feriado tenés Bellavista tenés Obligado para hacer un tour hay unos paradores muy buenos en esa zona que todo queda muy cerca tenés ruinas absolutamente todo como para poder conocer ese sector hierba mate por excelencia tal cual es una zona maravillosa de gente genial sumamente productiva de gente que recibe muy bien también a los que van por ahí de paseo y muy lindo muy lindo para conocer para los que de repente no conocen mucho ahora hay que comprar entradas es entrada libre ¿cómo es el tema? sí van a haber entradas los días viernes y los días sábados la entrada va a estar 20.000 guaraníes nomás ¿cuánto? 20.000 20.000 guaraníes y el día domingo que recibimos a tierra adentro y que por supuesto van a estar todos nuestros pabellones nuestra gastronomía a disposición de la gente 30.000 guaraníes 10.000 más sí los días viernes y se van a abrir los portones a las 5 de la tarde el día sábado nosotros abrimos los portones a las 4 y a las 5 tenemos nuestro desfile peatonal y también el domingo abrimos nuestros portones a las 5 otra vez importante los horarios además cabe resaltar y comentarle a la gente que con la compra de las entradas automáticamente van a estar participando para un sorteo que se va a realizar las 3 noches un sorteo por el civil de Jacamoriu Rio de Janeiro Colombia entonces automáticamente participan con la compra de su entrada o sea por día entonces tenemos sorteos para viajar y para poder disfrutar no podemos el programa de la idea verdad claro que sí es justa idea el día es que viene por día invitados verdad bueno vamos a irle tomamos la palabra para poder ir y disfrutar bueno me dijeron que también trajeron comida es más Tiro me dijo mira lo que hay acá para comer es una locura me encanta porque la gastronomía también es parte de este festival vamos a tener en la fiesta en sí vamos a tener una variedad de platillos de cada colectividad y el día de hoy les trajimos un plato típico alemán que es el icewein que es lo que sería el codillo de cerdo entonces eso va acompañado del clásico chucrut con papas y como postre tenemos el abstruder que es el enrollado de una mazala hojaldrada con un relleno de manzana con especias y para tomar y para tomar tenemos en Alemania tenemos nuestro clásico shop y también acompañado con cerezas artesanales que en este caso la cerveza artesanal que trajimos el día de hoy es elaborada en las colonias unidas y fue elaborada en la ciudad de Bellavista y esta cerveza fue elaborada especialmente para la colectividad alemana para que puedan pasar a disfrutar estoy amando más este programa y más hoy por lo que significa lo que vamos a estar teniendo en la recta de final pago exactamente bueno vamos a ir allá a la cocina después ahora vamos a ir a un contacto con Evelyn mientras que nos vamos a dar la cocina a nosotros gracias chicas gracias Evelyn te escuchamos desde donde estás ah estás desde el colegio escalada a ver asunción escalada están vivos en directo Evelyn para compartir ahí te escuchamos como están como están estamos en un barullo que les vamos a mostrar realmente impresionante la energía de los chicos ellos son de la asunción escalada y están celebrando hoy el día de la juventud el día de la primavera tuvieron una semana de actividades culturales deportivas también incluso y hoy están haciendo este cierre incluso con grupo musical de por medio hay muchísimo ruido como pueden escuchar compañeros me cuento un poquito entenderles desde piso pero vamos a pedirle aquí a la directora que nos comente un poco cómo culmina hoy esta semana de actividades directora y qué más van a realizar los chicos muy buenos días para todos hoy cerramos la justa deportiva y cultural del colegio asunción escalada y cerramos esta actividad con las finales deportivas y con el evento del realce con esta fiesta estudio de antir muy bueno directora y destacar por sobre todas las cosas que después de dos años los chicos vuelven a realizar esta actividad de manera presencial están al aire libre compartiendo con sus compañeros hace dos años que nos festejan no esta es la oportunidad que le estamos brindando a nuestros jóvenes que vienen del encierro y es el lema de este proyecto es compartir sanamente y si se puede confiar con el acompañamiento de toda la comunidad educativa y también de la familia los padres también participan están participando en una semana de actividad con el acompañamiento y divulgando la cultura compartir y por sobre todas las cosas a través del deporte eso es demasiado importante aquí están los chicos desde el séptimo grado desde el séptimo grado hasta el tercer año de la media que lindo que lindo en serio imaginamos que también en otras instituciones se están realizando actividades similares así que vamos a quedarnos un poco con el audio ambiente para que puedan escuchar la vibra que tienen estos jóvenes el tubo musical también y de esta manera van a culminar su jornada de viernes colegas estamos viviendo lo que es esta celebración de la primavera de la estación de la juventud colegio asunción escalada concierto en vivo ahí está Luis Parra y el show one que lo están disfrutando a bulto y que obviamente hace que no tengamos un buen retorno con Evelyn mira lo que es la alegría de los chicos totalmente chiche les saludamos un ratito como estas que bárbaro la vibra estos chicos nos dejan sin garganta sin garganta realmente muy bien un saludo cordial para todos ahí los que están del otro lado un saludo especial para chiche ahí para todo el equipo para paola para todo lo que está ahí en piso un abrazo grande mucha fuerza acá se siente la juventud total así que envío un saludo muy pero muy especial para todos los que están del otro lado y muchas felicidades también por este día de la juventud y primavera que se sienta con todo a los chicos realmente con todo así que vamos a seguir escuchando muchísimas gracias un abrazo para todos seguimos con el show en vivo aquí los chicos están a fondo a fondo y a full gracias muchísimas gracias entonces un regalo de la institución de los artistas también para los jóvenes hoy y vamos a seguir compartiendo con ellos hoy todo es festejo y baila aquí en el colegio a disfrutar a disfrutar con los chicos a disfrutar con el concierto Luis Parra por supuesto en esta celebración de la primavera algo que nos estaban esperando y mucho después de tanto encierro que tuvimos por la pandemia es el momento de reencontrarnos y disfrutar este año de esta manera tan especial que lindo poder ver esto volver a sentir así la primavera bueno señores quiero mandar un saludo muy pero muy especial porque hoy está de cumpleaños Ñalina Ñalina Delgado está de cumpleaños el día de hoy está cumpliendo 74 pirolos así que le mandamos un besote enorme tenemos foto aquí está Ñalina mirá que linda está Ñalina felicidades la abuela más genial ahí está con David claro que sí su nieto David Samaniego y la familia altera le saluda a Ñalina de Delgado nuestras felicitaciones que pase muy pero muy bien que disfrute de su día y que tenga muchos mimos de parte de la familia ahí como el día le veo con el vaso salud Ñalina a disfrutar un montón ahí ¿dónde está? me lo taparon ahí está David David mandale un besote enorme a tu agua otra vez a John cada vez que va a mandar un beso a ponerse la cabeza a John felicidades felicidades bueno vamos rápidamente a hablar de Tidol ahora que también nos acompaña en el programa porque Tidol tiene justamente a Víctor como gran protagonista que venga Víctor que venga por favor para poder disfrutar de Tidol ustedes saben que ahora si tenés un dolor Tidol viene en cápsulas blandas y actúa rápidamente para el dolor aliviándote para que puedas continuar con tus actividades diarias por ejemplo ahí está entrando Víctor ¿sí? ¿qué tienes? ¿tenés fiebre Víctor? no no me digas con este cambio hacia la temperatura lo liquidó Víctor estás con fiebre mira ti chuchos ¿está quitando Tidol? ¿sí? muy bien ahí está sacándose Tidol el Etidol para poder disfrutar y sentirse bien al ser cápsulas blandas actúa rápidamente Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos tomale un Etidol y ganale corriendo al dolor Etidol es de Eticos gracias Víctor gracias Etidol por estar con nosotros en el programa ahora es el momento de hablar de Tokio si estás buscando mejorar todo lo que se encuentra a tu alrededor desde la mañana de cada día te invitamos a elegir electrodomésticos Tokio para tu cocina tu sala para tu lavadero para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO y yo voy a agradecer a mis zapatitos de Bazar como siempre mira que lindas estas botitas súper cómodas usables para todo momento puedo usarlo con jean con algo más elegante a la noche durante el día porque tiene ese detalle atrás que le da un toque diferente pasa y conocer la colección la nueva colección ya de Bazar que está lindísima es la colección primavera-verano así que te recomendamos que pases por Bazar sobre todo este fin de semana ahí en la sucursal de Palma que van a tener feria regalos descuentos según tu calce dos por uno espectacular esta así que pasa por Bazar bueno nos vamos a ir a la cocina esperá antes de ir a la cocina por eso nomás perdón que me meta él es el superhéroe de la cocina vos sabías pero todo ese superhéroe también está acompañado de otra persona imagen por favor antes de ir a la cocina tengo que compartir esto señoras y señores involucra a dos personas el superhéroe de la cocina paraguaya es el super Freddy acompañado del mini edwin si si el mini video o sea esta huevo de tu vendetta esto es un halago Freddy tranquilo esta huevo de la vendetta de Chiche para nosotros estoy empezando tranquilo trata de una persona super poderosa el otro día en tres pasos lo eliminaste Freddy gracias Chiche tengo abulto material para compartir esto es dosificando estamos apretados el tiempo por eso va por parte semanal el tema no tu no 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 vos tenés que esperar que yo el lunes atajate el lunes atajate vos no sabés jugar el truco acaso cuando vos decís truco lo tenés que decir quiero o no quiero yo tengo la palabra ahora bueno está bien bueno vamos a la cocina porque estamos re apretando el tiempo acá está por colapsar Claudio bueno rápidamente yo ya estoy adelantando de igual manera vení para acá te voy a mostrar que tengo mi querido Carlitos mira generalmente para hacer una romanita tenés de dos maneras una hacerla con panco que es una amiga de pan frita ¿verdad? de origen generalmente se utiliza más en la cultura digamos gastronómica oriental otra es hacer una masa harina con agua gasificada eso se llama orly que generalmente viene de la cocina de Inglaterra ¿verdad? y en este caso nosotros hicimos algo diferente otra vez ¿qué tenés acá? esto es farofa exactamente entonces hacemos el apanado con la farofa que también tiene mucho sabor inclusive lo conseguís picante lo conseguís con los sabores que más te gustan y eso una vez que esté listo lo llevamos a freír en aceite bien bien calentito una vez que esto esté doradito vamos a acompañar con una salsita realmente maravillosa permiso de quitarme acá los guantecitos vení para acá mirá ¿qué es esto que tengo acá? vamos a adivinar no, no es mayonesa tampoco no es crema de leche es crema ácida exactamente y esto vamos a utilizar con un poquitito así de cebollita de verdeo para darle ese toquecito sabroso para untar y humedecer nuestras romanitas de pescado facilísimo así que no justamente para arrancar como corresponde esta maravillosa jornada estígalo papá receta rápidamente en pantalla porque quiero contarte algo maravilloso también vamos a la receta para esta propuesta súper sabrosa necesitamos nada más y nada menos que medio kilo de pescado dos huevitos pan rallado o panko como te dije en este caso farofa hazlo diferente para darle más sabor a nuestra preparación dos limoncitos para saborizar el limón para dejarlo ahí con la cebolla con la sal el limón le deja el pescadito macerando y la cebollita en hoja justamente para arrancar esta hermosa jornada con esta picada romanita justamente hablando de jornada hermosa tenemos el privilegio acá de tener invitados maravillosos somos todos casi del sur como podemos ver también le estaba comentando de justamente nación jovenau pero vamos a hablar un poquito más justamente de la gastronomía acá de las encargadas de la cocina de la colectividad de alemana en lo que se viene justamente estamos con lourdes y con silio buenos días a todos les esperamos el próximo fin de semana en la fiesta nacional de las colectividades para degustar estos y otros platos de las diferentes colectividades que conforman la asociación de colectividades de itapúa conjuntamente con la organización de la fiesta nacional de las colectividades presentamos la décima edición de la fiesta nacional de las colectividades espectacular bueno contanos un poco aquí me está diciendo que hace 12 años es la cocinera oficial de la colectividad alemana perdón que le de la espalda chicas que tenemos aquí para presentar muy buenos días hoy presentamos el famoso ice pan con chucrut y papas hervidas que vendría a ser el codillo de cerdo más o menos codillo de cerdo sí exactamente y de postre que tenemos de postre tenemos el apple strudel para tener una idea esto usted lo hacen artesanalmente cuántos kilos de masa preparan sí eso elaboramos unos días antes aproximadamente 25 kilos de masa y también aproximadamente 40 kilos de manzana perfecto y aquí hay otra cosa que me está llamando la atención mi querido Carlitos que viene acompañado hay que hidratarse bien siempre dice el médico pero fíjate que dice edición especial esto nosotros lo encontramos en cualquier lugar contamos un poquito más sobre esta cerveza artesanal esta cerveza está elaborada especialmente para la colectividad alemana en una cervecería artesanal que es de nuestra zona del sur de bellavista contiene malta es una malta lager y estacionada por cinco meses también otras colectividades presentarán sus cervezas artesanales bueno ya está hecha la invitación así que ya sabes el próximo fin de semana tenés que sí o sí dejar un espacio abierto a tu agenda viajar al interior a miguería Itapúa y ser parte de esta hermosa fiesta porque además de la colectividad alemania vamos a tener de Italia me puedes repetir por favor de Italia Bélgica Suiza Polonia Ucrania Argentina Brasil Alemania Argentina está Paraguay como país anfitrión Japón sí o sí tenés que ir y disfrutar justamente de esta hermosa fiesta que se vive justamente todos los años en Itapúa así que bueno yo mientras sigo cocinando acá yo voy a disfrutar no sé yo voy a aplicar enseguida al strudel como afel strudel ¿verdad? para compartir ese por favor lo puede dejar acá ese no está a la venta señor ahí está y bueno mientras volvamos por allá y le despedimos también a todas estas hermosas señoritas permiso vengo por acá bueno disfrute disfrute mi estimado Freddy qué lindo poder vivir esto ahí en la esplanada del canal estamos en la avenida de Carlos Antonio López están las reinas y por supuesto la oportunidad de poder acompañar la comida típica de estas regiones para poder disfrutar mirá lo que es en serio que me quiero ir el próximo fin de semana es vayan ya reservando hotel vámona en serio porque no hacemos el viernes el programa de Juan claro ya que si se portan bien ni siquiera necesitan hotel me encargo yo ¿en serio? ¿usted consigue el canjerovich? no ¿quién lo puede llevar? familiares tengo un montón muy bien tenemos donde dormir ya lo más importante tenemos donde subir el concierto Freddy y yo nos quedamos en la casa ustedes pueden ir al rancho ahí en la capuera en el piquete pueden dormir ustedes el programa vía suma vamos a tratar un poco gracias de verdad las reinas por haber compartido con nosotros gracias a todo el equipo de producción gracias a Tiro que vino a compartir con nosotros hoy capos de capos para darnos la oportunidad de conocer esto que hay que enaltecer porque son eventos que se hacen en Paraguay no centrarnos solamente en lo que tiene que ver con lo que ocurre acá en Asunción sino que zonas como Jovem Now zonas tan lindas de Paraguay como sus alrededores para poder disfrutar y que son los protagonistas digamos los inmigrantes que vinieron que son súper trabajadores que realmente digamos son zonas que viven prácticamente estas colectividades sí, sí, sí bueno mirá y lo vemos a las reinas y vemos al bufón también sí, que está ahí qué celoso que son está escuchando y es lo que iban a decir impresionante bueno un ratito una acotación permiso ¿qué pasó? quería nomás recordarles de que Jovem Now fue nombrada Capital Nacional del Inmigrante sí, viste no, te digo mira, Capital Nacional del Inmigrante del Inmigrante para que podamos recibir Capital Nacional del Inmigrante así mismo qué fantástico qué lindo poder conocer un poquitito de esta historia así que vayan preparándose 30 de septiembre 1 y 2 de octubre el 3 de feriado así que todo va de la mano para poder empezar a disfrutar y preparar maletas para ir hasta Jovem Now y disfrutar de este evento el lunes también podemos hacer el lunes podemos hacer que el feriado nos vamos allá mira lo que hay mientras Freddy está cocinando mostramos un poco porque están ahí las botellas de cerveza también porque son artesanales fabricadas allá hace rato que quiere ver chichetes sí, sí, sí ahí está muy bien le tiemblan la mano aquí está ahí Carlitos bueno, ahí está qué raro es temprano son las 9 y cuarto recién bueno 9 y cuarto nos despedimos entonces tenemos que irnos ya Pau sí, sí, sí hora de ir y bueno les invitamos a todos que nos acompañen el próximo lunes la semana que viene empezamos la semana aniversario del SNT porque el 29 estamos de fiesta en el canal es un año más del sistema nacional de televisión y lo vamos a hacer el festejo en nuestra nueva casa de la mañana de cada día estrenando el set ya vamos a mostrar el nuevo set ya nos vamos a mudar el 29 sí, sí, sí el 29 nos mudamos segurísimo cualquier cosa dijo él le estoy dando la fecha el 29 de septiembre le estoy dando fecha el 29 de septiembre ya me estaba gustando este así que prepárense celebramos el aniversario le pregunté a los responsables sí falta mucho este fin de semana ya termina no, pocas cosas faltan es más me deja decirle que va a terminar antes del 29 del set pero lo estrenamos en el aniversario para gustar así de confiado me quedo tranquilo bueno nos vamos tenemos que despedir el programa volveremos el día a partir de las cinco y media de la mañana como todas las mañanas así es gracias por elegirnos buen fin de chao 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 todo contigo te conviene más tu piruvichá 26 años llenando tu hogar de felicidad presentaron la mañana de cada día de cada día